Buenos días a todos, todas y todes. La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado comienza los trabajos hoy jueves, 8 de septiembre del 2022 a las 9 y 39 de la mañana. Se supone que yo hubiera hecho todo. En la mañana de hoy esta comisión tiene a bien atender la resolución del Senado 209 de la autoría de esta senadora. Esa resolución ordena a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la legislación relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Constitución de los Estados Unidos de América, así como descriminalizar cualquiera sanciones penales que coarten manifestaciones públicas consumadas dentro de determinadas localidades del Estado y eliminar restricciones existentes en el menoscabo de la libertad de prensa. Además, evaluará y recomendará legislación relacionada con los derechos humanos en respecto a la diversidad y a la no exclusión, incluyendo las concernientes al cumplimiento de las políticas públicas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre las normas y principios de derechos humanos. El propósito de esta vista pública es hacer uso de la jurisdicción de las referidas resoluciones para investigar sobre diversos aspectos de la propuesta del municipio de San Juan, que pretende construir un estacionamiento soterrado en el área del Estadio Sixto Escobar, cerca de la playa del Escambrón, sobre sus implicaciones a las comunidades aledañas, así como el impacto ambiental a los recursos naturales, el derecho de la ciudadanía a participar de los procesos de evaluación de propuestas del Estado o municipios, así como el derecho al disfrute de espacios de dominio público, es lo que estaremos viendo en la mañana de hoy. Para propósito de la evaluación de dicha medida, hemos solicitado comentario al arquitecto Pedro Cardona Roy, planificador, Oficina de la Planificación y Ordenación Territorial del municipio de San Juan, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la señora Maricarmen Rodríguez, a la señora Ema Díaz, a la licenciada Yalice Báez, al psicólogo Carlos Barsi, la señora Blanqui Rovira, la señora Saida Dalmau, señora Lilia Tirado, y de estas personas han confirmado el señor Pedro Cardona Roy, la señora Maricarmen Rodríguez, la señora Ema Díaz, y el grupo de la coalición Amigues del Escambrón, que algunos de los nombres que mencioné son integrantes de la coalición. A quienes les damos las gracias y la bienvenida por haber dicho presente, sabemos que es un corto tiempo, pero en temas como este, el tiempo no puede desperdiciarse, el tiempo es oro. Reconocemos la presencia de la compañera senadora María de Luz de Santiago. También el compañero senador Bernabe, Rafael Bernabe, nos solicitó que lo excusáramos, él siempre viene a estas vistas y no está por razones fuera de su voluntad. También le damos las gracias por siempre estar pendiente y para record que conste que no está aquí porque simplemente no puede estar. Vamos a continuar con las vistas, con la vista, y es importante señalar que vamos a estar usando el modelo de paneles. Así que en el primer panel vamos a solicitarle al planificador Pedro Cardona Roy y a los residentes, a Mauri Rivera, portavoz de la Comunidad del Condado, y a la señora Edna Nazario, residenta del Viejo San Juan, que conformen el primer panel. Adelante. Me está diciendo la directora que originalmente íbamos a dejar solamente el primer panel al planificador, pero yo los uné, así que vamos a hacerlo así. Lo que lo voy a hacer es que les voy a dar... Están trabajando en comunidad. Sí, están trabajando en comunidad. Son días difíciles. Lo que hacemos es que les damos espacio por lo menos a cada persona de unos 15 minutos para que nos expongan lo que nos quieran decir y luego entonces entramos a vistas, a preguntas en la vista, tanto de la compañera Santiago como esta presidenta, a raíz de lo que ustedes nos expongan. Ponemos a comenzar. Y siempre es importante que cuando hablen para el Récord, digan su nombre, si están representando una organización o una entidad, que también lo digan. Y siempre que vayan a hablar tienen que hacerlo, por lo menos decir el nombre, para que el Récord siempre sepa quién es la persona que está hablando. Pues comencemos con el señor Pedro Cardona Roy. Bueno, buenos días, buenos días, senadoras Rivera Alacén y Santiago. Gracias por la invitación a comparecer aquí hoy. Vamos a estar hablando sobre la propuesta del municipio de San Juan, que busca construir un estacionamiento soterrado en el área del estadio Sisto Escobar, así como ceder el uso y disfrute de bienes de uso y dominio público marítimo terrestre en el Parque del Escambrón, también conocido como el Parque del Tercer Milenio. Comparece Pedro Manuel Cardona Roy en carácter personal, agradeciendo la invitación a participar en esta vista ante esta comisión para presentar mi posición en torno a la propuesta del municipio de San Juan. Esta propuesta tenemos que verla también a la luz de lo que son las disposiciones contenidas en nuestras leyes y reglamentos, no solamente las imágenes gráficas de promoción de un proyecto arquitectónico o un proyecto urbanístico, hay que verlo siempre a la luz de las leyes y los reglamentos. Soy arquitecto, urbanista y planificador licenciado, fundador de Get Global Consulting, pasado vicepresidente de la Junta de Planificación, pasado presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, miembro de la Junta Asesora de la International Federation for Housing and Planning, con sede en Copenhague, Dinamarca, pasado vicepresidente del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra, profesor universitario, conferenciante y consultor internacional en temas relacionados a ordenación territorial, urbanismo y reglamentación. Además, soy el creador del foro de discusión y opinión, el urbanista y el programa Hora del Territorio. Como asunto de umbral, me interesa establecer que los parques son esenciales para la sociedad. En ellos se propicia el intercambio social, son lugares de encuentro, pausa, son esencialmente democráticos y nos pertenecen a todos. Todos podemos ir y disfrutarlos si estos son verdaderamente públicos, como lo ha sido por más de 100 años el Parque del Escambrón y por más de 90 años el Parque Sisto Escobar. Los parques, plazas y otros espacios abiertos tienen tamaños, servicios y circunstancias diversas, pero todos forman parte de los bienes de uso público que reconocen nuestros instrumentos de planificación, reglamentos y el conjunto de leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El reconocido urbanista danés Yangel, en su libro Ciudades para la Gente, dice lo siguiente sobre los espacios públicos, y abro la cita. La calidad de la vida urbana es esencial para que las ciudades prosperen, las urbes que logran mejorar las condiciones de vida para sus ciudadanos experimentan mayores niveles de prosperidad, y al mismo tiempo es probable que se encuentren más avanzadas en lo que hace a las cuestiones de sostenibilidad. Estas ciudades buscan conseguir equidad social en base a una estrategia de dar acceso a los bienes y a los espacios públicos a una mayor cantidad de población, impidiendo al mismo tiempo que se produzca la apropiación privada de estos sectores, de modo que se logre una mejor calidad de vida para todos. Las ciudades demuestran un compromiso para mejorar la calidad de vida cuando revalúan su concepto de lo público, y a partir de esto proveen más zonas verdes, parques, infraestructura, para la recreación y otros espacios públicos. Cierra la cita. Una cita que es de particular relevancia cuando nos enfrentamos a un caso como este del desarrollo del Parque del Escambrón. La Organización Mundial de la Salud recomienda dedicar entre 10 y 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, para mitigar los impactos generados por la contaminación y servir de amortiguamiento. Estos espacios deben estar a una distancia de 400 metros de los ciudadanos para que sean verdaderamente accesibles y puedan servir su propósito. Estos índices son índices que deberíamos aspirar, pero que en Puerto Rico se encuentran muy por debajo, a pesar de la densidad poblacional de sectores como los del Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Condado o Miramar, entre otros. Asunto que fue traído ante la atención de la Cámara de Representantes cuando veíamos el caso del Parque Ana Roque y Heigel de Duprey en Condado. Y aquí vamos a ir a través de algunos de los asuntos que tienen que estar bajo la consideración y no han estado. En el año 2021 se aprobó el Plan de Mitigación contra Peligros Naturales del municipio de San Juan. El plan de mitigación fue preparado por el municipio de San Juan y fue aprobado recientemente, el año pasado, y este identifica el sector del Escambrón como un área de riesgo por inundación y maremoto o tsunami. Este sector está identificado además como un área de desalojo. Y en los mapas recientemente aprobados por FEMA, esto tiene la clasificación de zona A en gran parte de los terrenos. O sea, que es un área de alta peligrosidad por marejada. Y es en este lugar donde se plantea el hacer la ampliación del Hotel Normandy. Y además, dentro de esta zona es que se pretende construir el estacionamiento soterrado debajo del Sisto Escobar. Este plan fue preparado por el municipio con fondos federales de la Federal Emergency Management Agency, o FEMA, y cuenta con el aval de la Junta de Planificación. Y tiene el propósito de evitar la pérdida de vida y propiedad y promover una mayor resiliencia ante la amenaza de eventos catastróficos de gran magnitud, como lo son huracanes, terremotos, inundaciones y maremotos. Además, contempla los efectos del cambio climático y la inminente subida del nivel del mar, que está proyectada por la NOA y la FEMA en este lugar a tener un impacto en los próximos 20 años. O sea, inundar lo que es la antigua ciénaga del Escambrón en los próximos 20 años. Y es en este lugar donde se plantean estas obras. El propuesto de desarrollo no cumple con el plan de mitigación del municipio de San Juan. Y el propósito del plan de mitigación no es solamente aprovechar los fondos que están disponibles de parte del gobierno federal, sino es buscar que esa información sirva para no cometer los errores del pasado y ubicar inversión pública y ubicar a personas en áreas de riesgo. O sea, que el propio municipio que desarrolló este plan contradice su propio plan al llevar a cabo esta promoción de este proyecto de Ishai Group. En este caso, no hay evidencia de la pérdida de utilidad pública de los terrenos del parque que pretenden ser transformados para convertirse en centros de actividades para el hotel o la utilidad pública de las instalaciones deportivas, los paseos y las aceras y las veredas del parque del tercer milenio que no han perdido relevancia. Sin embargo, se relegan a convertirse en carriles de circulación vehicular para servir exclusivamente el interés del desarrollador del estacionamiento y el desarrollador del hotel. O sea, lo que eran aceras, lo que yo diseñé para que fuera un paseo donde los niños pudieran aprender a correr bicicleta, donde los adultos mayores pudieran caminar sin el peligro de ser atropellados, se van a convertir en vías de circulación vehicular para favorecer solamente el interés privado del grupo de Ishai Group. Los informes, no ha habido evidencia de la pérdida de utilidad pública, informes de declaración de excedente de la propiedad en cuestión, ni notificación a vecinos, ni cumplimiento con los requisitos de la Ley 12 del 10 de diciembre de 1975. Recordemos también que nuestro Código Civil, en el artículo 240, define que la naturaleza de los bienes públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Su utilización privativa por las personas puede efectuarse solamente mediante las concesiones que permite la ley. Y esas concesiones, en este caso, no se han dado. Por lo menos no conocemos que se haya concedido un derecho al uso o se constituyera una servidumbre para poder dar paso a la preparación de una ordenanza y la firma de un acuerdo con desarrolladores. En este caso, nuevamente, no se debe poner la carreta al frente de los bueyes. La Ley 107 del año 2020, que es el Código Municipal de Puerto Rico, en el libro sexto, Planificación y Ordenación Territorial, en el artículo 6.011, establece que se debe proteger las áreas que son susceptibles a riesgos naturales. Y el propósito de esto es el mismo que tienen los planes de mitigación. Es impedir que se lleven a personas a vivir o a invertir en lugares que son de comprobados riesgos. Y además, para velar que las acciones de un individuo o el interés de un individuo no afecten las del colectivo. Porque en la medida que yo pongo a gente a vivir ahí, yo tengo que tener servicios asistenciales que vengan a sacar a la gente de este lugar en caso de un peligro. Y se puede estar creando peligro en comunidades que no lo tenían antes producto de la construcción en estas áreas, que eran antes áreas de captación de agua, filtración, y donde el sistema se comportaba de una naturaleza distinta. El Reglamento 4860, que es el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo-terrestre, establece lo que son las condiciones para realizar un deslinde en este lugar. Y ese deslinde no se ha realizado. ¿Y cómo es posible estar otorgando unas autorizaciones para unos aprovechamientos sin la existencia de un deslinde que los requieren nuestras leyes y reglamentos? En adición, el reglamento conjunto aprobado en el año 2020, que ha sido declarado nulo por el tribunal y que insiste el gobernador y la Oficina de Gerencia de Permisos y Junta de Planificación en continuar usando, establece que las zonas costeras tienen que tener unos retiros de 50 metros de toda estructura permanente de lo que es el límite interior-tierra adentro de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. Y aquí no se respetan esos retiros y tendrían que respetarse. En adición, tenemos que recordar que los parques son bienes de uso público y en adición a eso, aquí tenemos una zona costera que son bienes de dominio público marítimo-terrestre cuyo custodio no es el municipio de San Juan, es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y por lo tanto tiene que haber una autorización previa y tiene que darse una concesión que esté debidamente autorizada por el departamento previo a plantear cualquier tipo de obra en este lugar, eventos que no han sucedido. O sea, el municipio de San Juan está enajenando cosas que ni siquiera le pertenecen y sobre los cuales no tiene autoridad. Y lo otro que ha tenido confusión recurrente el gobierno municipal y su representante, el alcalde Romero, es que los bienes de uso público y los parques que están bajo su jurisdicción no son su propiedad, él es custodio y él tiene que velar por el interés público en la gestión de esos espacios y no puede enajenarlo sin llevarse a cabo los procesos requeridos en ley. Yo creo que, por último, lo otro que me interesaba añadir y hacer énfasis es que, dos cosas, en este lugar se ha alegado que hay un beneficio público y por eso se le exime del cumplimiento con el requisito de celebración de subastas y vistas públicas. Y en lo que fue autorizado por la ordenanza del municipio de San Juan, no hay ningún beneficio público evidente. Es solamente circunstancial e incidental. Lo único que se protege en este caso es el interés de un desarrollador privado. El interés público no está defendido, no está favorecido, ni siquiera está descrito en eso. Y eso es preocupante. Por otro lado, yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer la información, no a través de comunicados de prensa, no a través de figuras, de proyecciones arquitectónicas o visiones, sino a través de la discusión y el diálogo estableciendo lo que son las necesidades, las aspiraciones, porque esto le pertenece a los ciudadanos de San Juan y también a todos los puertorriqueños, porque el Parque del Escambrón y el Sisto Escobar es un activo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico aquí se ha tratado con descuido, con desdén y sin cumplir con los requisitos de ley. Yo voy a estar presentando la ponencia en los próximos cinco días. El documento al que hice referencia en varias ocasiones fue el documento que fue ante la consideración de la legislatura municipal el miércoles 24 de agosto en la sesión que celebraron y que fue aprobado por la legislatura municipal. Muchas gracias. Pasamos entonces a su turno. Bueno, buenos días. Buenos días. Doña Nilza, mi mamá siempre me está diciendo, bájale y bájale, que el asunto de los parques nos tiene todavía muy afectados en el condado y esto afecta a otro parque muy cercano a nosotros. Así que nos vimos en la obligación. Aquí hay gente de Machuchal, de calle Eloisa y del condado. Nosotros estamos funcionando como uno solo y hemos venido a hablar sobre este tema en el día de hoy. Así que voy a hacer el, como se supone que se lea. Después de siempre identificar, para ríe de ser con el nombre. Primeramente, yo soy Amaury Rivera, soy portavoz de la comunidad del condado. Soy residente de San Juan, el condado de Santurce. Tengo muchos años viviendo ahí y estoy muy activo con muchas comunidades, no tan solo la de San Juan. Y hemos venido en el día de hoy. Para el record quiero decir que yo mencioné cuando dije a las personas que se había pedido. Mari. Se habían dado. Yo dije Mari Carmen Rodríguez. Y debía también decir representada por el señor Amaury Rivera, portavoz de la comunidad. Bueno, pues entonces voy a leer la ponencia. Adelante. Muy honrado de estar en el día de hoy con ustedes. Honorable senadora Ana Irma Rivera. Amaury Rivera. Rivera de la Sena. Honorable María del Uro de Santiago. Un placer conocerla en persona. Y reconozco la presencia de la compañera senadora Migdalia Padilla Alvelo. Y Migdalia Padilla, a quien conozco. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por la oportunidad de presentar esta ponencia en el día de hoy. Estamos aquí representando la comunidad del condado, añado Machuchal y Calle Loíza. Aquí está la líder del grupo de Machuchal. Mi amiga. Llevamos 10 años trabajando junto, la licenciada Taina Moscoso. Bienvenida también. Que en apoyo a las comunidades aledañas de Escambrón, Puerta de Tierra, Miramar y Viejo San Juan, con relación a un proyecto propuesto, desarrollo en el Parque Sixto Escobar y la Playa del Escambrón. La misma tiene efecto en nuestra comunidad, la del condado, que también goza del uso de estas por su proximidad e historial con miembros de nuestra comunidad. Yo personalmente sirvo de ejemplo de esto, ya que participé en varias actividades deportivas representando a nombre de esta hermosa isla hace años atrás, bastante años atrás. Ya yo soy abuelito. Ante todo, queremos aclarar, no estamos en contra de rescatar y remodelar al Hotel Normandy. Ese hotel hay que rescatarlo. Es la entrada de San Juan. Que es ejemplo de una facilidad con un amplio historial y arquitectura de singular desarrollo que en sus tiempos puso a Puerto Rico en el mapa todavía. En los libros de arquitectura se habla del Normandy. Estamos aquí por los paralelos que tiene el propuesto desarrollo del Parque Sixto Escobar con la venta a espaldas de la comunidad de un parque en el condado recientemente, nuestro parquecito Borinquen o Ana Roque Duprey, como mencionó el arquitecto. Los parques son bienes de dominio público y sirven de patrimonios para Puerto Rico. No se deben de vender y cualquier transacción relacionada a los mismos debe de ser afirmando su uso futuro, tomando en consideración la participación de las comunidades que están aquí, que los usan garantizando el uso y disfrute para las generaciones presentes y futuras. Esto, sobre todo, debe hacerse con total transparencia y con mucho respeto. En este caso, encontramos que la información sobre el desarrollo de este parque se ha hecho en comunicados de prensa, como mencionó el arquitecto Cardona, o peor, en entrevistas que no han incluido a los miembros de las comunidades afectadas. En el día de hoy salió hasta un anuncio en algún lugar de prensa que lo leí, ahorita les comento sobre eso. No podemos, nos podemos identificar totalmente con esta situación porque sirve de espejo a lo que ocurrió en condado recientemente. Les voy a hablar de los paralelos entre lo que ha pasado aquí y con el parque de nosotros allá en el condado. El parque Borinquen, que es el parque Borinquen, afectando a múltiples comunidades como Condado Machuchal y Calle Loíza, estos últimos no tienen parques. Fue vendido ilegalmente, en doble inscripción en el registro de la propiedad. Y le pertenecía al mismo municipio que inicialmente negó esto. Nosotros tuvimos que ir a una vista pública, sentado aquí a la persona que está lo mío, para demostrarles que ese parque le pertenecía al municipio. Inicialmente dijeron que no, lo dejaron huérfano, pero nunca estuvo huérfano, porque siempre fue nuestro parque y por muchos años han sido nuestro parque y lo será. Nos une con el parque Sixto Escobar, que no se celebraron vistas públicas. Aquí no ha habido ninguna vista pública, de ningún tipo. Ha sido en secreto. Así es como lo vemos nosotros. La información comenzó a salir a la luz pública, luego que nos percatáramos que algo estaba ocurriendo. Este en el caso del parque Borinquen, cuando los árboles se comenzaron a morir y el veneno al percolar al suelo, afectara también las palomas. Iban volando y se caían muertas. Y hasta nuestras mascotas. Hubo dueños de mascotas que me llamaban del veterinario para informarme que habían estado en el parquecito del condado y tenían sus mascotas envenenadas. Es un crimen ambiental que al día de hoy no ha sido atendido por las autoridades responsables. Todavía yo no he tenido la reunión con el Departamento de Recursos Naturales para llevarle los testigos que vieron cuando estaban envenenando ahí. Tenemos vecinos que lo vieron, pero es otro tema. Una triste situación que no ha sido resuelto totalmente. Aquí también estamos comenzando a ver algo de información luego de que finalmente, luego de la presión pública que ha surgido en los medios, ¿verdad? Estamos comenzando a escuchar de las comunidades que estamos unidos. Nos han unido como nunca. Y es porque el flujo de información ha sido tan flojo. Hacer este tipo de actividades, como se ha mencionado, a espaldas de las comunidades, tiene un efecto fuerte. Y este es el asunto de esta comisión. Impacta a las comunidades. No hacer vistas públicas. Aboga a falta de transparencia o, peor, favoritismo. Y así, crea suspicacia sobre la pureza de estos procesos. Crea suspicacia. Voy a dar unos ejemplos de este proyecto en particular y por qué las comunidades nos sentimos como nos sentimos. Entendemos que se está arrendando una facilidad sin previo acuerdo de canon de arrendamiento. Todavía no sabemos por cuánto es que se va a arrendar o cuál va a ser el arrendamiento. Se ha mencionado que le están dando acceso a desarrollar con fondos de recuperación, CDBDG, para financiar la parte del Sisto Escobar. Estos son los que mencionó el arquitecto Cardona, que son fondos de recuperación. Digo, esto lo menciona el alcalde recientemente, que lo que quieren es darle acceso a eso. Lo dijo el alcalde y no lo digo yo. Dijo que lo que querían era darle acceso a esos fondos preparando toda la documentación para que estuviera lista y aprobada para que le dieran esos 50 millones o la cantidad de millones que le tocan a ese parque. ¿Verdad? Esto apunta a una posible privatización de estas facilidades. ¿Es así? No se mencionan los acuerdos previamente implementados con el Caribe Hilton. No sabemos si eso se ha considerado. Nosotros los que conocemos la historia, yo como abuelito, abuelito, abuelo joven, conozco bien los acuerdos que tenían con el Caribe Hilton, los que operaban exitosamente en su época, el Normandy. Era una relación complementaria y simbiótica. Cuando el Normandy operaba bien y exitosamente, a los visitantes del Normandy se les ofrecía acceso a la playa del Caribe Hilton y al estacionamiento. No había necesidad de estacionamiento porque usaban las facilidades del Caribe Hilton. Esto era cambio del consumo en las facilidades del Caribe Hilton de los visitantes al Normandy. Pues claro, pasaban el día a día y consumían en la playa y pagaban por el uso de ese parking. Nos preguntamos si se ha hecho un estudio de la ocupación de ese parking. Probablemente hay espacio todavía. Yo no sé. Las veces que he ido ahí está bastante vacío. El Normandy se mercadeaba complementando al Caribe Hilton en diferentes sectores de turistas y visitantes. Era una relación productiva para ambas hospederías. Me refiero a que era complementaria. El Normandy se mercadeaba hacia el sector de negocios. Y las personas que venían ahí, algunos eran turistas, pero muchos eran de negocios. Y se complementaba el Caribe Hilton con el Normandy de esa manera. Nuestra pregunta es, ¿se habrá considerado esto como parte de este desarrollo en el Parque Sixto Escobarán y la Playa del Escambrón? Se habrá. No sabemos. Porque no tenemos a quién preguntarle. ¿Verdad? Tenemos que venir a esta comisión. Desconocemos si esto parte del problema. Recomendamos que se atienda el llamado de participación de las comunidades afectadas. Que se les permita conocer los planes y riesgos de una construcción de este tipo en el parque. De saber si existe algún riesgo ambiental. De entender por qué se están traspasando beneficios económicos al desarrollador sin explicar por qué el mismo gobierno no piensa que pueda beneficiarse de los mismos. ¿Cómo es que le estamos dando estos fondos, acceso a estos fondos? Yo pensaría primero utilizarlos yo, el gobierno, y que se quede en manos del gobierno. Pero le están traspasando a un desarrollador estos beneficios. Queremos entender por qué. Que no lo expliquen. Hasta el día de hoy no sabemos. Tenemos que venir a esta comisión a mencionarlo. Pedimos un reenfoque de apertura, reconociendo cuán preciados son los parques para todos los puertorriqueños. Aspiramos a mirar al futuro con confianza. Donde se esté haciendo lo mejor, tomando en consideración los intereses de todos los que disfrutamos de los mismos. Y que el legado a las generaciones futuras incluya la visión y los valores de ésta. Los parques y nuestras hermosas playas no se venden. Se conservan como legado para aspirar a una vida decente y con propósito. Pensando en nuestros hijos, nietos, y el futuro de nuestra querida isla de Puerto Rico. Muchas gracias, señor Rivera. Pasamos entonces a Emma Díaz, representada por la señora Edna Nazario. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Edna Nazario. Y vengo representando a mi compañera Emma Díaz. Nosotras hemos residido en el viejo San Juan por los últimos 48 años. Hace cuándo 10 años que nos fuimos a terminar nuestras carreras. Pero quiero comenzar agradeciendo a la presidenta de esta comisión, la senadora Irma Rivera Alacén, y a la senadora Santiago Padilla, y a todas las personas que están aquí, por la sabia decisión de abrir a vista pública el proyecto endosado por el municipio de San Juan para la construcción, entre otras cosas, de un estacionamiento soterrado por parte de los nuevos dueños del antiguo Hotel Normandy, en las inmediaciones del Parque Sisto Escobar y del Escambrón en terrenos de dominio público. Las vistas públicas, en nuestra opinión, son un ejercicio de democracia participativa imprescindible en torno a proyectos que impactan terrenos de dominio público, de gran valor social, ecológico y económico, especialmente en áreas costeras tan delicadas en estos tiempos de acelerado cambio climático y subida de los niveles de nuestros mares. Quisiera mencionar que, a pesar de que la legislatura municipal de San Juan pudiera aprobar proyectos como estos sin vistas públicas, no significa que lo deba hacer. La presentación de estos proyectos por escrito, mediante video, por las redes o la transmisión en vivo de la sesión de la legislatura municipal en donde se aprobó el proyecto, por líneas partidistas, no es suficiente para proveer el nivel de participación ciudadana a que los residentes de la isleta de San Juan aspiramos. Especialmente sobre temas que tienen el potencial de afectar nuestros recursos naturales costeros, incluyendo el acceso a estos, así como la calidad de vida de nuestros ecosistemas y de nuestras comunidades. Aspiramos a una participación que nos tome en cuenta en etapas mucho más tempranas de planificación de estos asuntos. A nadie debe sorprender la preocupación y el clamor que ha surgido en torno a este proyecto, ya que la comunidad de la isleta de San Juan tiene un historial de reclamos de participación ciudadana en estas decisiones, reclamos que han querido, pero no siempre han podido ser ignorados. Nos podemos remontar al año 2011, cuando un enorme proyecto incluía un delfiniario en el Parque del Cerminerio, proyecto que no prosperó ante el revuelo que suscitó en el país y fuera del país. Tienen el ejemplo del proyecto de paseo Puerta de Tierra. El tiempo le ha dado la razón a la comunidad de la isleta de San Juan por lo mal pensado que estuvo, lo que ahora lo hace tan difícil de mantener adecuadamente. Es penoso, ¿verdad? En ambas direcciones, yo que ahora vine a pie por el otro lado, se están cayendo partes de todo el proyecto, del lado norte y también hasta del lado sur, los pedazos de la construcción tiradas al borde de la carretera. Bueno, la activación de la comunidad ha logrado y continúa vigilante para mantener el paisaje urbano de la isleta libre de pantallas lumínicas, inflables gigantes y todo tipo de letreros comerciales que desmerecen nuestro paisaje y no toman en cuenta nuestra condición de zona histórica. En el 2017-2018, una de estas pantallas lumínicas recibió los permisos sin vista pública y fue ubicada y encendida. Afortunadamente, por poco tiempo, precisamente en el puente peatonal que une el Parque Muñoz Rivera con el Escambrón. Fue la activación de la ciudadanía la que logró que la enorme pantalla lumínica fuera apagada, removida y sus permisos revocados. Ahora mismo, la isleta de San Juan está activa en sus reclamos de Aquí vive gente y Puerta de Tierra no se vende. Un movimiento de base comunitaria que busca mantener a raya la gentrificación de Puerta de Tierra y Viejo San Juan con el objetivo de preservar la calidad de vida, el acceso a viviendas y la diversidad poblacional de nuestras comunidades. Y recientemente, se ha organizado un grupo de amigos del Parque Muñoz Rivera que busca su rehabilitación, revitalización ante la tensión insuficiente que ha tenido de sus custodios gubernamentales. Por la trayectoria de interés demostrada por la comunidad sanjuanera, el gobierno municipal de San Juan debió haber anticipado que muchos en nuestras comunidades hubiéramos puesto el grito en el cielo cuando se anunció que este proyecto que compromete el área de Cispo Escobar y el Escambrón fuera aprobado sin participación ciudadana ni vistas públicas. La playa del Escambrón es una maravilla. Cristalina, bandera azul, más o menos limpia y con acceso para personas con problemas de movilidad. La he visitado con mucha frecuencia dos o tres veces a la semana durante los últimos 40 años. Es una playa pública que atrae la diversidad en diferentes horas del día y de la semana. Entre sus visitantes madrugadores más consistentes está el grupo de personas mayores que vienen a ejercitarse, socializar y respirar. Vienen de toda el área metropolitana. Vaya Mongeo, Piedra, otros pueblos. Y por supuesto los acuáticos, surfers, nadadores y buzos. El snorkeling se ha vuelto actividad cumbre. También vienen las familias, sobre todo en los fines de semana, los niños, las joyas, cumpleaños, bautizos y toda suerte de actividades que agrupan una amplia manifestación de intereses. Clases de yoga, meditación, acueróbicos, entre otros. Esta playa tiene que permanecer pública, totalmente accesible y lo más natural posible. La construcción propuesta va a afectar la calidad del agua y del ambiente natural que queremos conservar. No queremos cemento ni brea, queremos nuestra parque playa urbana, bandera azul. Queremos mantener su, mejorar su entorno, sembrar más y mantener la calidad del agua. Las playas son de la gente. Precisamente por eso no basta con hablar y vendernos lo maravilloso del proyecto. Muchos tan guaneros necesitamos saber cómo se llega a la decisión de qué es un buen proyecto, de qué es un buen proyecto, abriendo el espacio a que los ciudadanos con diferentes perspectivas y conocimientos puedan hacer preguntas correspondientes que nos ayuden a entender el alcance del mismo, lo que verdaderamente está en juego, el precio que tendríamos que estar dispuestos a pagar. En palabras de Rubén Nazario en una columna de opinión publicada recientemente y que incluyo en la versión escrita de estos comentarios, habría que empezar por convocar a los expertos, no los que contrate el inversionista, por buenos que sean, sino los del interés público, expertos que consideren no solamente el proyecto del parking, sino el parque en su totalidad, a los geólogos, porque el parque está en plena costa, o es que ya borramos la erosión de Ocean Park y el calentamiento global, a los ingenieros que nos ilustren sobre el peligro que representa para la playa alterar sus escorrentías, a los historiadores y arquitectos como el distinguido compañero aquí, a los biólogos que sugieran cómo proteger los pájaros y los peces, también a los planificadores que analicen las posibilidades futuras del parque, por ejemplo, su integración con el parque Muñoz Rivera o su rol como entrada a la isleta. Yo añadiría a las palabras de Rubén que una vez se consulten los tienen que respetar. Tienen que, porque yo estuve en todas las reuniones del otro parque que mencioné del paseo de Puerta de Tierra y ahí hubo participación extensa de expertos, obviamente no les hicieron caso. Así es que añado eso a las palabras de Rubén. La penosa experiencia de administración pública durante la última década en nuestro país nos convoca a estar alertas, a exigir participación ciudadana y a no delegar a ciegas en el aparato gubernamental cuando se trata de asuntos tan delicados como el desarrollo de nuestros espacios públicos, naturales, históricos, espacios de recreación y esparcimiento muy apreciados como lo es el parque Playa del Escambrón y estoy totalmente de acuerdo con los compañeros de esta mesa. Agradezco a la comisión por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas de ponente. Voy a hacer una serie de preguntas después las compañeras senadoras también les van a hacer preguntas. Algunas preguntas son individuales otras puede ser que las hagan colectivas en el sentido que cualquiera de las personas puede contestar. Arquitecto, bueno, en general me parece que lo que han dicho en general lo que hace es una denuncia colectiva de no hacer procesos con participación ciudadana adecuada y sobre todo que la información fluya y que la gente se sienta que las decisiones que se están tomando se están tomando con el beneficio de que las personas tengan la oportunidad de escuchar las propuestas, reaccionar a las propuestas y que esas reacciones sean tomadas en cuenta. Aparte de que cumplan con las leyes y reglamentos del país. Me llama la atención arquitecto, mucho de lo que usted está diciendo porque una y otra vez lo que me resuena a mí es el asunto de no entender de que en este tipo de propuestas coinciden o inciden varios temas, no solamente los bienes públicos sino todo lo que tiene que ver con el ambiente. Estamos aquí porque el derecho al ambiente es un derecho humano. El acceso a bienes públicos también son derechos, pero en cuanto a derechos humanos el ambiente sin duda, el derecho a poder disfrutar del ambiente es un derecho humano. Me resuena lo del cambio climático una y otra vez y la negación de que en el caso específicamente de lo que se propone en el escambrón estamos hablando de algo que ha sido identificado una y otra vez como un área que como usted bien dijo está en la zona A según usted dijo. y me gustaría primero que le di que nos explique que es una ciénaga y por qué porque es importante porque yo creo que si la gente sabe y porque esto lo estamos transmitiendo ¿verdad? Si la gente sabe lo que es una ciénaga va a tener el retrato de lo que estamos hablando y el retrato del futuro de lo que estamos hablando. Me gustaría que usted pudiera explicar en palabras sencillas lo que es una ciénaga y por qué esa área según usted bien lo explicó está dentro de la zona de alerta de peligrosidad. También me gustaría que nos explicara si el Normandy también está en esa misma zona. Yo me gustaría saber eso también y que reaccionara lo voy a poner a reaccionar entre sí también a una cita que está en la ponencia porque está en el escrito que la compañera Nazario unió a su ponencia que es una cita de un escrito de Rubén Nazario Velasco. El escambrón es un parque de playa ustedes las tres personas hablaron de esto el escambrón es un parque de playa como ninguno en el país y quizás en el Caribe. Tiene estructuras centenarias parte del sistema de defensa español siendo urbano en el corazón crítico de la ciudad tiene cantidad de aves y vida marina tiene facilidades deportivas que a pesar del deterioro se utilizan intensivamente tiene vistas espectaculares de mar y ciudad aunque no ha tenido la fortuna que tuvo el parque Muñoz Rivera de un buen diseño paisajístico y tiene dos playas espectaculares de aguas claras y mansas que atraen un público numeroso y diverso en el breve espacio de esta columna se refiere no cabe enumerar todos los recursos turísticos deportivos históricos paisajísticos y aún de nuestro parque playa me parece un resumen muy interesante además casi poético ¿verdad? bastante poético pero que expresa muy bien de lo que estamos hablando y me gustaría su reacción a esto y perdónenlo que le voy a añadir algo más es que recibimos una nota de la oficina de planificación y ordenación territorial del municipio que fue de las entidades que fueron citadas y la directora la señora Tamara González Rivera nos escribe diciendo que en relación con la citación a vista pública incluimos carta aclarando que esta parte refiriéndose a la oficina de planificación y ordenación territorial que esta parte no ha tenido intervención en los asuntos relacionados toda vez que no hay un proyecto o alcance definido del mismo sometido por la presidenta por la presenta presente debe decir solicito se me excusa de la comparecencia a esta vista y así también le dirija comunicación al señor alcalde para que este determine las partes pertinentes a comparecer me gustaría que también reaccionara a eso bueno tengo Pedro Cardona Roig para efectos de récord he hecho una lista es posible que se me haya quedado algo cualquier cosa yo le aclaro buenos días senadora Migdalia Padilla que no había tenido la oportunidad de saludarle miren yo creo que aquí hay un aspecto que es importantísimo y y es medular cuando estamos reunidos ante la comisión de derechos humanos y usted menciona el derecho al medio ambiente el derecho a los recursos naturales pero es también importante reconocer que nuestra sociedad es diversa y toda la diversidad de nuestra sociedad tiene que tener acceso a estos bienes y aquí se ha se ha pasado por alto lo que es el interés de esa diversidad ciudadana que por años ha estado disfrutando de ese parque del escambrón y el tercer milenio que tiene circunstancias que permiten aquello para el año 98 cuando diseñamos las obras para eliminar aquel mar de asfalto que existía en el parque del escambrón que se conocía como el parking del escambrón y eso fue una gestión de la administración de Pedro Rosselló González bajo la dirección de Carlos Ignacio Pesquera como secretario del departamento de transportación y obras públicas y acometieron la eliminación de toda una serie de elementos de infraestructura que impedían el disfrute pleno ciudadano de este lugar y se utilizaba el mote discriminatorio y vergonzoso de describir la playa como la playa de los calderos pero por otro lado hoy tenemos que rescatar aquella memoria porque es el lugar al que todos podemos ir y ha sido así por todos sus 100 años de historia y no va a ser así si a este proyecto se le da paso y eso es un asunto de derechos humanos y tenemos que verlo desde esa perspectiva y llama la atención y ofende que el municipio de San Juan y su legislatura municipal no hace referencia a los ciudadanos a los que está llamado a representar en el proyecto de ordenanza que presentaron recientemente y aprobaron son esos ciudadanos no solo los de San Juan pero los de todo Puerto Rico que tendrían que estar representados y sus intereses defendidos a capa y espada por la legislatura municipal y el municipio y han sido abandonados a su suerte para ser subyugados a lo que es el interés de un desarrollador privado para este lugar yo no tengo ningún problema obviamente mi práctica de 30 años lo demuestra que el desarrollo del capital privado el desarrollo del proyecto se debe dar lo defiendo lo he participado en él y de eso no es que se trata lo que pasa que hay algo superior que es el derecho ciudadano y el derecho humano que hay que proteger por encima del interés de un desarrollador y por encima del interés de un privado y aquí no está defendido no ha habido participación pública como usted bien ha mencionado y la participación pública tiene que ser un proceso de consulta donde la ciudadanía puede expresar cuáles son sus aspiraciones y cuáles son los aspectos actuales de un lugar como un parque que impiden el disfrute pleno de esa instalación y eso no se ha consultado y los cambios se dan en función del interés de un privado y lo vemos en toda toda la descripción que se ha hecho sorprende las expresiones de la señora Tamara González de la oficina de planificación del municipio de San Juan porque evidencian que el municipio de San Juan claramente está poniendo la carreta al frente de los bueyes porque dar paso a la autorización de una transacción sin haber analizado el alcance del proyecto por la oficina de planificación y permiso del municipio de San Juan es mínimamente irresponsable pero totalmente ofensivo a toda la ciudadanía ¿cómo es posible que hayan sido tan descuidados y falte tanto el rigor y la responsabilidad en la gestión pública de parte del municipio de San Juan y de parte de la legislatura municipal? Usted mencionó el aspecto de cambio climático y es un aspecto fundamental y ahí lo ato al asunto de la ciénaga el cambio climático nos va a afectar a todo y claramente hay sectores que tienen más susceptibilidad a sentir los impactos del cambio climático y uno de esos sectores es este lugar y así lo evidencia toda la información científica que incluso el municipio de San Juan levantó en el año 2021 cuando preparó el plan de mitigación de riesgo y por eso es que le lleva a la calificación en FEMA en los mapas de FEMA le ponen la calificación de zona A a este lugar por su alta peligrosidad y su alta susceptibilidad a inundación y a marejada y a tsunami a maremoto el planificador e historiador Aníbal Sepúlveda recientemente publicó una columna donde hacía referencia a los mapas históricos que identifican este lugar si mal no recuerdo desde el siglo XVIII como una ciénaga y está claramente ilustrado en esos mapas que este lugar es una ciénaga una ciénaga es un terreno bajo que es susceptible a la acción de mareal o sea tiene un nivel freático el agua de mar y el agua está muy próxima a la superficie del terreno y eso hace eso es lo que es el nivel freático correcto esa simbiosis esa relación entre una cosa y otra es fundamental como arquitecto del parque del tercer milenio nosotros tuvimos que trabajar con lo que fue la cimentación para la construcción del restaurante del escambrón y el puente peatonal que cruza hacia el parque Luis Muñoz Rivera y ese lugar tiene el número más extraordinario que yo jamás haya visto de pilotes hincados para poder erigir esas estructuras hay millones de dólares enterrados bajo suelo para poder cumplir con lo que era la encomienda y el deseo de aquellos administradores que querían inaugurar en el diciembre del año 99 el parque del tercer milenio y eso llevó perdón que lo interrumpa porque quiero que la gente que lo esté escuchando entienda todos los pilotos que usted está diciendo se hace para que la estructura no se hunda para que se pueda mantener ahí correcto correcto y es importante también gracias por la aclaración senadora porque cuando se hincó el primer pilote y se le dio los pilotes se ponen con una una grúa verdad que guía el pilote y se golpea para que el pilote se entierre el primer pilote de 40 pies se perdió nunca se encontró cuando se hincó ese pilote desapareció en el suelo esa es la mejor evidencia de que este es un terreno que debemos evitar la construcción en él y máxime porque en el año 98 nosotros no teníamos todo el conocimiento que tenemos ahora pero en línea con esto importantísimo la propia reglamentación del municipio de San Juan prohíbe la construcción donde plantean este desarrollo y la señora Tamara González no ha sido consultada para este proyecto pero la reglamentación del municipio de San Juan no permite este desarrollo allí y el municipio lo está promoviendo qué clase de inconsistencia tan grande y qué incoherencia estamos viendo y falta de rigor en el análisis y falta de cumplimiento de los asesores del señor alcalde para llevarle la información correcta para que él pueda tomar buenas decisiones ahí hay una falla muy grande como la hubo en el caso del parque Ana Roque y Hegel de Duprey y esto no lo podemos pasar por alto el Normandy también está en la zona de desalojo y está en la zona de peligro y una ampliación del Normandy tiene que ser muy cuidadosa pero en ningún caso se puede dar sobre lo que son bienes de dominio público o de uso público y mucho menos sin haber cumplido con los procesos que requieren nuestras leyes y reglamentos que ninguno ha sido completado sin embargo tenemos ante nosotros gráficas que ilustran un proyecto en un burdo incumplimiento con lo que es nuestro ordenamiento en este lugar y ofensivo por demás resulta que aquellas cosas que todos hemos identificado que requieren mantenimiento están fuera del ámbito del proyecto y están identificados como out of project scope entonces aquello el estadio Sisto Escobar que lo vemos como se viene abajo aquellas gradas que vemos como están deterioradas y asquerosas que no han tenido ni siquiera horas de mantenimiento de limpieza esas están out of the project scope y lo que es el área de la playa donde practican los scuba dogs y todas las personas la natación esa parte está dentro de las áreas que van a ser alquiladas al hotel Normandy sin embargo no se dice cuál es el canon de arrendamiento y las condiciones contenidas en el acuerdo que avaló la legislatura municipal en ningún lugar expresan lo que son las protecciones y salvaguardas del municipio de San Juan y sus ciudadanos en casos de incumplimiento por el grupo de Israel Group sin embargo están todas las salvaguardas para proteger el interés de ellos en caso de cualquier incumplimiento de parte del municipio de San Juan ¿cómo es posible decir que aquí se defiende el interés público cuando ni siquiera se cita el interés público? creo que toqué gracias hoy me ganaste le voy a preguntar al señor Rivera y a la señora Nazario con gusto primero cuando empezó la defensa del parque que tiene el nombre de doña Ana Roque el voto de la mujer y y Duprey mucha gente la conoce como Ana Roque Duprey obviamente me llamó la atención porque mucha gente no sabe quién es doña quién fue importante importante feminista importante defensora de la educación para las mujeres y sin duda una de las personas importantes en la defensa del derecho al voto para las mujeres así es y muy poca gente conoce la vida historia de doña Ana y tener un parque para que se conozca la historia de Puerto Rico porque se pierden la figura importante como ella y yo no voy a perder la oportunidad de decir que por eso es que hace falta una educación con perspectiva de género lo cierto es que en su ponencia señor Rivera pues usted hace unos paralelismos entre el proceso de ese parque de casi perder ese parque ¿verdad? y lo que está sucediendo ahora con la propuesta de hacer un estacionamiento en el área del Escambrón para beneficio del desarrollo del Hotel Normandy básicamente sobre la base de la falta de participación ciudadana y de información pero también señaló que creo que es importante y también lo dijo el arquitecto Cardona la falta de conocimiento del mismo municipio hasta donde llegaba su su potestad sobre el mismo parque ¿verdad? en el caso del parque que era dueño del municipio del parque que el arquitecto Cardona lo estuvo diciendo y finalmente también el municipio finalmente reclamó su propiedad y por otro lado en este caso la posibilidad de que el municipio esté extralimitándose de la parte que le corresponde sobre como custodio de la del espacio del escambrón hay unos paralelismos que vamos a estar estudiando en la comisión ¿verdad? sin duda por eso estamos haciendo estas vistas sobre la base de que cómo eso impacta ¿verdad? el desarrollo o el derecho a los bienes públicos al uso y disfruto de los bienes públicos pero sobre todo en el tema del derecho del impacto ambiental y el derecho al ambiente que tenemos las personas sobre todo en esa área a mí me parece que el hecho de que usted haya venido aquí y haya tenido toda la comunidad de condado y todas las otras comunidades que disfrutaban y disfrutan el parque en este caso el parquecito con el nombre de doña Ana yo creo que da muestra de cómo temas como estos unen a la comunidad ¿verdad? y unen comunidades que en algún momento no se veían como una misma cosa yo comentaba antes de entrar que tenemos tiempos difíciles para Puerto Rico y son tiempos donde no podemos seguir con el tema este de que la solución es individual o la salvación es individual la salvación es comunal nos salvamos todo el mundo como grupo aquí no hay búnker que valga aquí literalmente todo el mundo estamos en el sótano y hasta que no nos vemos cuenta de eso no vamos a ver la solución comunal así que de verdad me llamó la atención el énfasis grande que hizo sobre que en la protección de ese parquecito sirvió también para la unión de todas esas comunidades circundantes que disfrutaban del parque y empezaron a mirarse unas a otras y me parece muy interesante ese proceso pero me gustaría que nos explicara un poco más en términos de cómo lo que se propone que suceda en el escambrón si es que se le da paso finalmente a este proyecto podría afectar también la comunidad condado calle Loíza todas las comunidades que usted me menciona bueno a Mauri Rivera y gracias nuevamente por la oportunidad aquí me representar a tantas comunidades no es fácil porque ahí está la licenciada Moscoso que quiere decir unas palabritas no sé cómo integrarla pero en el proceso vamos a empezar con el proceso se hizo mal y eso ahí está sentada Pilar la líder de Puerta de Tierra que mucho queremos porque cada vez que nos reuníamos en el condado venían los líderes de otras comunidades en el parquecito nuestro para nuestra sorpresa encontramos a Pilar encontramos a la gente del viejo San Juan y creo que la última vez que actividad que hicimos que fue con el arquitecto Cardona teníamos hacía tiempo yo no veía tanto ex jueces juntos pero había había mucho tenían curiosidad de lo que había pasado no fue culpa mía yo creo que sí pero había muchos ex jueces pero lo interesante es que estaban los líderes de todas las comunidades Miramar Viejo San Juan Puerta de Tierra del Escambrón y eso nos obliga a venir al día de hoy ¿verdad? tiene que haber las comunidades tenemos que protegernos unos a los otros y ustedes que están viendo el impacto en las comunidades este proceso nuevamente nos toca a todas las comunidades tiene en efecto sobre todo nosotros el proceso de aprobación de la legislatura municipal fue terrible no hagan esas cosas más tengo que decirlo en este foro ellos no están aquí pero tengo que decirlo ¿por qué? porque lo hicieron por Zoom y el Zoom se ha puesto tan de moda que lo utilizan de excusa para que entonces las comunidades no puedan participar normalmente estos procesos se hacen en un lugar donde hay participación comunitaria y la excusita del Zoom nos elimina la participación esta comunidad Pilar me contó que ni podían entrar no deben de utilizar más ese sistema para sacarnos a las comunidades de las participaciones de decisiones importantes que tienen que ver sobre nuestras comunidades yo me enteré de eso aquí está Manuel Cardedón creo que fue la única excepción a lo mejor hubo alguien más estas personas que nos avisaron y a mí me sorprendió porque yo conozco casi todos los asambleístas ninguno nos dijo que nos dio participación para esta gente eso no se deja ser nosotros no somos súbditos somos votantes aquí en este lugar en el condado somos cerca de 17 mil 18 mil personas con machuchal pasamos de los 22 mil quizás 25 mil algunos votan algunas tienen que contar con nosotros en años que no son de elecciones en el año de elecciones siempre vienen a los líderes comunitarios a mí me llaman porque quieren tomarse una foto conmigo caminar por la Ashford pero ahora que los necesitamos tienen que pensar en nosotros sobre su pregunta que es muy muy pertinente el escambrón tiene un historial muy cercano al al condado yo he venido aquí por obligación obligación realmente hay personas de la comunidad y esto le consta al arquitecto que en los chats de la comunidad tenemos como 12 dijeron a Mauri tiene que ir ese día que ocurran estas vistas así que por eso yo me sentí extraño viniendo al día de hoy de hecho llamé a Pilar a pedirle permiso mira tú está bien contigo que yo participe de esas vistas que afectan su comunidad y ella me dijo sí si me representas a mí eso no lo dije así que por eso es que vine en el día de hoy el condado de una comunidad muy conservadora nos acusan de los riquitos los riquitos de Puerto Rico no en el condado hay de todo hay gente que tiene muchos recursos y hay gente pobre también en el condado viven del seguro social y están retirados pero lo que sí tenemos en el condado es una comunidad muy generosa y una comunidad que se ha unido a la lucha de todas estas comunidades yo he sido invitado en el Vío San Juan a recientemente hablar en sus reuniones esto no pasaba anteriormente sobre el asunto del parque el asunto del parque voy a tocarlo ahora hay tantos elementos aquí el parque los parques son pulmones para las comunidades para nosotros son muy importantes especialmente en este momento donde estamos hemos estado atrapados en nuestras casas en nuestros hogares por la pandemia y hay mucha gente que su situación mental está afectada porque no han tenido los accesos que normalmente tenían así que adquieren un lugar mucho más importante en este momento y en el futuro de lo que fue en el pasado en este parque en particular si existen los fondos para arreglarlo yo creo que el municipio lo que debe hacer es primero evaluar la posibilidad que sea el mismo municipio el que lo repare las facilidades que estén dañadas los fondos federales en el periódico hablaban de que se ha usado .5% de los fondos que se han aprobado .5% bien poquito los fondos están deben de aprovechar esta oportunidad histórica para utilizarlos de una forma buena inteligente pensando en el futuro y no de forma usurera favoreciendo a particulares esa es una preocupación que nosotros tenemos en nuestra comunidad que le pasamos a ustedes porque nos pasó con el parquecito aquí hubo una en el parque nuestro se vendió esta propiedad y se le facilitó a unos desarrolladores a espaldas de nuestra comunidad y se le hicieron unos procesos de aprobación se le aprobaron en tres meses 17 permisos 17 permisos en meses en ese tiempo pues hay que evitar que esto continúe tenemos que empezar a pensar en el beneficio de la mayoría de la gente no de algunos nuevamente los fotutos por ahí ya están diciendo ah el mismo grupo de los no está hoy sentadito ahí pues sí aquí estamos los mismos el mismo grupito pero no es porque estemos diciendo que no nosotros estamos diciendo que sí que queremos que se que se rescate si se puede el normandy que lo pongan en buenas condiciones no hemos dicho que no a eso lo que estamos diciendo es no al proceso que se ha implementado donde es un misterio y nos tenemos que estar enterando por la prensa por comunicados de prensa por un anuncio que hoy cuando yo lo vi yo dije que la verdad que esta gente tiene que estar bien desesperada cuando tienen que hacer un anuncio que el anuncio dice dos o tres disparates dice de que de que ellos no van a usar fondos federales pues claro que los van a utilizar se están preparando para eso pero no los han utilizado hasta ahora pues claro que no lo han utilizado no se lo han aprobado así que este nuestra preocupación es una genuina comunitaria y les agradecemos a todos ustedes que nos dieran la oportunidad de venir en el día de hoy estamos muy unidos y más unidos que nunca y nos están uniendo como usted dice muy bien estamos tocando fondo tenemos que buscar la forma de mirar al futuro con esperanza porque Puerto Rico se merece mucho más esta una isla hermosa de gente buena gente amable no pensemos en el dinero el dinero es una forma de conseguir cosas pero no puede ser el dinero lo que mueva nuestra islita estos proyectos primero pensemos en cómo los podemos hacer nosotros para que se queden en manos puertorriqueñas me refiero a lo del parque si eso no se puede hacer pues entonces pues buscamos otras opciones y la comunicación que es la razón que estamos aquí y perdonen que sea tan tan larga mi contestación la comunicación hay que mejorarla está pésima mala nos enteramos de las cosas las comunidades por el periódico o por la radio no puede ser tienen que empezar a contar con nosotros porque en el año de elecciones que no vengan la llamadita de siempre oye Maury déjame tomarte la foto contigo ah ah primero ayúdenlo ahora que los necesitamos y entonces que pueden contar con nosotros muchas gracias por esa contestación yo creo que está uniendo voces muy diversas que son lo que conforman la sociedad puertorriqueña y todas esas comunidades como usted bien dice se percibe como con grandes divisiones socioeconómicas sobre todo pero me parece que esto está haciendo ver que todo el mundo se impacta de la misma manera si su casa se le llena de agua se le llena de agua igual que al vecino a la vecina tenga o no tenga más o menos dinero y creo que otra cosa que une estas comunidades es el efecto que va a tener el cambio climático en toda la zona que les escucha porque yo mientras les escucho lo que veo es el mapa de Puerto Rico costero en este caso con estas vistas que viene el viejo San Juan puerta de tierra escambrón condado y sigue bajando por ahí calle Loisa Santurce todo eso por ahí para abajo y si no nos unimos si ustedes no nos unimos todas las comunidades en lo que nos va a afectar con el cambio climático para que el desarrollo que se haga contemple el efecto del cambio climático no va a haber diferencias de clase o sociales ninguna porque simplemente no va a haber esa situación no va a haber comunidad ahí simplemente lo que va a haber es mucha agua y mucha destrucción y creo que esa precisamente es uno de los temas que yo creo que nos preocupan y les preocupa a todo el mundo y hablando desde ese punto de vista le voy a preguntar también a la señora Nazario permiso perdón es que la interrumpa pero yo no sé cómo y disculpen pero sé que esto no se hace de esta manera pero como tengo a la líder de la comunidad de Machu Chal si le pudieran en algún momento integrar para que ella pueda expresarse pues nosotros funcionamos somos un dúo dinámico cada vez que ella viene y yo estoy pues a mí me gusta que ella diga unas palabritas si pudieran en algún momento integrar si no le ponemos la silla ahí voy a tener problemas ponganle la silla por ahí pero en lo que se sienta voy a hacer pasarle el turno a la compañera Nazario lo que pasa señora presidenta si me permite ya que se le va a dar la oportunidad a una líder comunitaria por lo menos en mi carácter personal me gustaría que también pudiera participar alguien que está más cerca de la situación de lo que estamos ahora mismo discutiendo que es la construcción de un estacionamiento soterrado en el condado si tenemos en el condado no en el escambrón disculpe señora senadora tenemos un panel de las personas directamente que se han conformado por eso pero mi pregunta es que si ella también va a tener la oportunidad tenemos un panel para eso no hay problema disculpe no sabía cuál había sido el orden pero es para proteger también la gente de Puerta de Tierra vamos a estar hablando lo que quiero saber es en el caso señora Nazario en su ponencia usted menciona varias entidades que me llama la atención y menciona el proyecto de Paseo de Puerta de Tierra haciendo una analogía de lo que piensan que podría estar sucediendo si se echa a correr el proyecto este de la construcción de un estacionamiento me gustaría que para fines de récord nos dijera cuáles fueron las preocupaciones que tuvieron con el desarrollo del proyecto del Paseo Puerta de Tierra específicamente que es lo que está sucediendo ahora es palabra ¿verdad? y también entiendo que mencionó varias organizaciones comunitarias como de comunidad ¿verdad? como aquí vive gente Puerta de Tierra no se vende y el grupo de amigos del Parque Muñoz Rivera que justamente está al frente de lo que estamos conversando así que si nos puede explicar un poquito más sobre eso que les estoy diciendo sí en el en el proyecto del Paseo Puerta de Tierra anterior y por un tiempo bastante largo hubo unas reuniones ¿verdad? hubo unas reuniones comunitarias con los residentes del viejo San Juan donde se establecieron todo tipo de objeciones por como dije anteriormente arquitectos planificadores y otros expertos que indicaban ¿verdad? que según estaba diseñado pues iba a haber iban a haber unos problemas ambientales ¿verdad? iban a haber unos problemas en la costa justamente ¿verdad? pues no tengo que que elaborar mucho porque es evidente y si han visto las fotos del área donde está ahora cercada con Cyclone Fence a veces a mí me da mucho miedo pasar por ese carril eso está totalmente socavado ¿verdad? lamentablemente nosotros resistimos el que arrancaran la vegetación que estaba allí ya establecida porque ellos no entendían el proyecto ¿verdad? las personas que sometieron el proyecto nos sorprendieron hasta con un término ¿verdad? de que ahí lo que había era una maleza y en ese momento nosotros dios mío pero esa es la maleza que agarra ¿verdad? ese entorno ¿verdad? y no era una maleza verdaderamente era simplemente una vegetación silvestre de costa que tiene esa función eso lo arrancaron ¿verdad? y entonces ustedes saben que cortaron yo no sé cuántas palmas las que quedan tuvimos que poner nuestros cuerpos dos o tres personas allí este en un día particular ¿verdad? porque talaron un millón de las palmas ¿verdad? y y sembraron otras que quizás no son tan apropiadas para el área así es que en ese sentido por eso me referí a ese proyecto ¿verdad? porque pues es como dijo creo que el arquitecto es lo importante pasar del tiempo que uno puede evaluar las cosas que no han funcionado en en el pasado ¿verdad? para hacer nuevas decisiones y aquí pues no estamos evaluando los efectos ¿verdad? este tan nocivos de lo que ya nosotros hemos constatado ¿verdad? que hay un cambio climático que va a ser que está acelerado etcétera en términos de las otras menciones ¿verdad? son grupos que han reconocido la necesidad de que nos unamos los ciudadanos para proteger lo que nos queda eso es todo gracias Juan Carlos un breve turno a la compañera porque queremos que antes que se retire la senadora Santiago pueda hacer las preguntas que quiera así que cinco minutos sí lo primero es que quiero aclarar la licenciada Taina Moscoso Arabía gracias pertenezco a la comunidad de Macho Chal y bueno primero quiero aclarar que mi intención no es presentar una ponencia porque cuando hablamos de la unidad y el trabajo en conjunto de las comunidades la ponencia que acaba de presentar el señor Amaury Rivera ayer la compartimos entre los líderes de las demás comunidades y la estamos suscribiendo además lo que quería mencionar que es algo muy puntual lo estoy haciendo también a nombre de la comunidad de Puerta de Tierra que estamos las dos sentaditas allí una al lado de la otra y estamos brincando en la silla como me imagino que muchas de las personas que están aquí presentes y viendo las vistas así es que lo que sí quiero es que conste para efectos del trabajo que se está haciendo hoy que cuando en las comunidades supimos de las vistas de la de la reunión que iba a tener la asamblea legislativa municipal para evaluar el alquiler y aprobar el alquiler o no a esta empresa inmediatamente nos movilizamos y empezamos a llamar al municipio de San Juan para solicitar audiencia nos enteramos el día antes por la tarde al otro día por la mañana empezamos a llamar las primeras personas que llamaron la respuesta fue que eso era un como un circuito cerrado así es que no había espacio para que la comunidad se expresara y ya de mediodía abajo cuando tratábamos de llamar el teléfono había sido desconectado así es que para que conste de las personas que hicimos el esfuerzo cuando hablamos de que la la forma en que el municipio está actuando con relación a esto y con relación al parque Borinquen no nos parece que sea en defensa de la comunidad a cosas como esas es que nos referimos no es solamente que no hayan celebrado vistas públicas es que nosotros hemos hecho unos esfuerzos de dejar saber y de pedir audiencia y se nos han cerrado las puertas y con relación al otorgamiento de permisos como mencionaba el señor Mauri Rivera en cuestión de meses a ellos se les han aprobado 17 permisos para este proyecto nosotros tenemos proyectos comunitarios que llevan años esperando porque la oficina de permisos nos otorgue su aval y de espacios que entonces se siguen deteriorando así es que tampoco está habiendo una vara igual con relación a proyectos comunitarios versus este tipo de proyectos de estos empresarios muchas gracias vamos a darle el turno a la senadora Mariela Luz de Santiago muchas gracias señora presidenta mi saludo a todas las personas presentes yo creo que casi todo se ha dicho solo quiero puntualizar un par de cosas en particular con el arquitecto Cardona que me temo que cada vez que coincidimos tenemos variantes de la misma conversación de como el el estado está tan empeñado verdad en el desprecio a las disposiciones estatutarias y reglamentarias que deberían servir para el bien de todos y de todas es que yo quisiera arquitecto subrayar que aún aparte del tema de la participación pública que ya o la ausencia de participación que ya es bastante grave hay unos elementos fundamentales del proceso que han sido obviados y como usted sabe yo he tenido mucho interés a lo largo de los años en el asunto de la zona costera y la delimitación de la zona costera un poco para que usted nos aclare en el curso más sabio de los procedimientos el primer ejercicio debía haber sido un deslinde ¿no? es ¿por qué no hay un deslinde en San Juan? o sea vi la ponencia del departamento de recursos naturales donde señalan que de hecho en un momento se peticionó el deslinde de la zona en atención a la posibilidad de que se presentara esta propuesta no dice asumo que no se ha hecho ¿cuál es la complicación tecnológica del deslinde? ¿por qué no hay un deslinde? Pedro Cardona Roy mire yo creo que lo que usted plantea es un elemento fundamental que siempre debe existir para cualquier proyecto y en un proyecto donde hay un asunto de un alegado interés público que es un disfraz para realmente una acción privada pues tendría que existir pero más allá de eso senadora y como usted bien conoce ¿verdad? nuestras costas necesitan también de unos espacios que son unos espacios de amortiguamiento para poder acoger lo que va a ser la inevitable subida del nivel del mar y el calentamiento global y este es uno de los lugares que resulta ser más altamente imprudente el plantear desarrollos como el que está ante la consideración del país porque este lugar va a ser afectado por el cambio climático y la subida del nivel del mar inevitablemente y la comunidad de Puerta de Tierra y las comunidades de Miramar y las de Condado dependen de que este espacio no sea urbanizado y canibalizado como se plantea aquí canibalizado por el interés privado de usar los bienes de dominio público para un beneficio privado y por el otro lado tú sabes como que desde el punto de vista de esa zona de amortiguamiento tiene que existir tienen que haber estos colchones para poder acoger lo que va a ser esos cambios inevitables que vamos a tener como parte de estos procesos le pregunto arquitecto pudiera ser que es mi sospecha que ese interés privado se vea satisfecho independientemente de la imprudencia de planificación que pueda significar una construcción como esta o parecida a esta en la medida de que hay fondos disponibles se generan ganancias eso puede derrumbarse pasado mañana y hay gente que ya va a haber cobrado que creo que fue la experiencia del paseo de Puerta de Tierra aquí está el compañero Adrián González que fue nuestro legislador municipal y que dio esa pelea hay gente que se va con el cheque a su casa aunque eso colapse en tres semanas existen esos intereses que se benefician por la mera realización de un proyecto no importa su imprudencia o su poca deseabilidad bueno tenemos que recordar que lo que es la actividad turística en Puerto Rico está exenta del pago de arbitrios de construcción el pago de patentes así que realmente hay como una hay una carta blanca al aprovechamiento porque se entiende que estas actividades son de beneficio para el país así que alguien si va a recibir un beneficio si una persona es beneficiaria de ley 60 pues tributa el 3% en Puerto Rico lo cual le lleva a tener un margen de riesgo limitado yo no sé simplemente descanso en las expresiones del señor alcalde Romero si aquí hay unos fondos de mitigación que se le van a ceder a esta persona para el desarrollo los fondos que tiene el municipio de San Juan asignado si es así pues hay otras cosas que se suman ¿verdad? y es importante analizar eso y conocerlo con profundidad para saber si además estas personas están recibiendo un dinero a cambio pero regresando al punto base ¿es prudente que nosotros estemos planteándonos un desarrollo en un área de riesgo? para mí no lo es pero además no es legal es que ese desarrollo planteado no cumple con la propia política pública de uso del suelo del país y la política pública del gobierno municipal de San Juan en su opinión que ha trabajado en ese mismo espacio el proyecto es absolutamente irreconciliable con las disposiciones vigentes incluyendo el plan de mitigación absolutamente irreconciliable correcto muchas gracias no tengo más preguntas señora presidenta solamente me atrevería a sugerirle a la comisión sobre el tema del efecto ambiental la doctora Aurea Rodríguez realizó un proyecto muy interesante sobre el efecto del retiro de los seres humanos del escambrón durante la pandemia a través de taller ecológico y es increíble como en el curso de dos o tres semanas un área impactada puede recuperarse del daño que le hacemos y creo que sería un recurso también valioso para evaluar las posibilidades ecológicas de este tipo de desarrollo yo me retiro ya que tengo una denuncia que hacer sobre una situación parecida una propuesta en Utuado en condiciones también tremendamente sospechosas así que mis disculpas a ustedes y solicito a la señora presidenta que me excuse muchas gracias señora senadora debidamente excusada pasamos entonces el turno ahora a la senadora Padilla muchas gracias señora presidenta y de nuevo muy buenos días a todos y a todas definitivamente le pregunté a la señora presidenta verla que si esta era la primera vista que se llevaba a cabo con relación al tema y a la gran preocupación que ustedes han presentado con todo el derecho del mundo aspirar a que se les escuche dentro de lo que es una asamblea municipal eso es nuestra contaparte en los municipios si nosotros en el senado y no hay diferencia alguna ambos somos funcionarios electos por el pueblo por lo tanto nos debemos al pueblo que depositó la confianza en cada uno de nosotros para atender precisamente pues lo que el pueblo quiere que se les escuche muchas veces podemos tener razón de nuestros planteamientos otras veces quizás no es el mejor momento para verdad para las personas que manifiestan unas preocupaciones pues quizás por las contestaciones que se le puedan estar dando no estamos conformes pues mira que bueno que llegamos a la legislatura pero eso no quiere decir que nosotros la legislatura en todo momento seamos los llamados a contestar algo que solamente trata en este caso de un municipio que tiene una legislatura municipal que definitivamente tiene que escuchar y atender a la gente que se presente indistintamente si usted prefiere o no prefiere políticamente al alcalde que está o la legislatura sencillamente usted juramentó y usted se compromete a servirle al pueblo sin mirar colores porque las necesidades no tienen colores políticos no existe eso hay otras necesidades que verdaderamente impacta el pueblo que uno representa por lo tanto mi recomendación a esta comisión el municipio de San Juan tiene que venir aquí y expresar precisamente las razones por las cuales un constituyente llama que quiere que se nos escuche que se nos permita participar si el pueblo no es de los alcaldes ni de nosotros el pueblo es del pueblo punto eso es así pueblo pueblo ya por lo tanto me parece verdad este manera y como dice María de Lourdes me atrevo a sugerir de que estas estas vistas públicas señora presidenta no queden con esta única presentación me parece que aquí hay gente que tiene que venir a dar unas contestaciones estuve leyendo también que por lo menos ahora yo lo veo desde el punto de vista quizás algo positivo para ustedes porque nos va a dar un tiempo más para que esto pueda llegar a donde tiene que llegar y me explico la ponencia que presenta el departamento de recursos naturales yo en un momento dado trabajé en la autoridad de carretera y aquí no se podía hacer un proyecto si no existía lo que es el impacto ambiental sin eso sin eso no se puede empezar ningún proyecto lo que yo estuve leyendo aquí en la ponencia del departamento del departamento de recursos naturales que tendrán el turno después de ustedes que el recurso pero quiero traerle porque me parece para que la gente para que la gente que escuche sepa que van a tener también el turno de presentar no tengo problema pero como legisladora pues tengo que también plantear lo que yo entiendo algún tipo quizás a corto plazo para ellos para que puedan ser atendidas sus necesidades aquí se habla de que hay un sinnúmero de documentos que tiene que ver precisamente con el impacto ambiental por lo tanto si este proceso no se ha dado departamento de recursos naturales viene entonces obligado a decir mira esto se quedó aquí porque no hay nada que es el comienzo dentro de un proceso que puedan hacer lo que aparentemente quieran hacer yo había escuchado originalmente que lo que se iba a trabajar era en la estructura del Normandy que permaneciera ese mismo estilo que parece un barco todo ese tipo de cosas era lo que yo había escuchado de que de que el desarrollo económico en este caso del municipio invite a que personas hagan inversión o transmiten a través de fondos que pueden venir no solamente para que sean utilizados en cuestiones únicas y exclusivamente de los municipios porque estos fondos ¿verdad? especialmente los CDBGR que se yo los que tienen no solamente es para obras de infraestructura en el municipio se le puede dar la oportunidad de que estas personas compitan para el desarrollo de compitan compitan esa es la palabra porque esto no es cada cual presenta una propuesta yo estoy hablando de lo que es la competencia para darle como decimos nosotros al mejor postor y el que menos nos cueste que pueda ser el desarrollo de que volvamos a ver el Normandy como muchos sanjuaneros saben ella me imagino doña Irna tiene que haber disfrutado de los mejores momentos como muchos de nosotros porque yo también de lo que era el Normandy yo recuerdo también que había un estacionamiento no creo que el Normandy iba a aumentar en habitaciones no lo va a aumentar habla de que comparten o había un tipo porque esto es un negocio entre lo que es el caribejito y ellos en cuanto a que la gente que iba a comer podía estacionarse también allá o sea que esto no digo para mi opinión muy personal porque yo soy senador de Bayamón no de San Juan pero si le hago el planteamiento que entiendo que si el hotel tiene las facilidades con el problema que tenemos del calentamiento global los que vamos mucho al oeste hay que ver aquello como está ustedes están bendecidos todavía comparando con el área oeste en cuanto a todo lo que el viento digo el mar ha reclamado que le pertenece por lo tanto me parece que esto tiene que ir de que si no hay ahora departamento de recursos naturales aguanta los procesos porque no existe nada que sea lo más importante en el proceso que es el impacto que esto tiene al ambiente eso es tan sencillo como eso por lo tanto mi sugerencia señora presidenta si así usted entiende pertinente como presidenta de esta comisión de que no nos quedemos con esta única comisión si la del municipio la legislatura municipal que no está correcto lo que puedan estar haciendo en cuanto a negar de que sean ustedes escuchados porque para eso están allí ellos representan los legisladores municipales representan todos los sectores de san juan eso es así yo espero de que aquí el municipio de san juan venga y nos entre en detalle porque la culpa no es huérfano no es amiga de nadie pero aquí me parece que ellos merecen una contestación a lo que ellos están pidiendo esto es verdad mi opinión muy personal soy de la misma administración de ellos o sea que que a mí cuando entiendo que hay situaciones como esta fuera los colores políticos y llevo seis términos aquí como senadora así que vuelvo y le digo mi opinión muy personal es que podamos continuar ya sea una o dos vistas más que podamos porque ahí está recursos naturales ya recursos naturales nos está dando las armas para que esto pueda continuar me alegra que gracias señora senadora me alegra mucho que el departamento de recursos naturales esté aquí vamos a darle paso en el próximo panel hasta ayer no teníamos la confirmación pero nos alegra mucho y en cuanto a lo que usted nos dice es que se citó se citó específicamente a la oficina de planificación y ordenación territorial si no viene aquí su pena de desacato así que tiene que venir no pero le voy a leer a usted lo que lo que lo que en relación con la citación a vista pública incluimos carta aclarando que esta parte no ha tenido intervención en los asuntos relacionados toda vez que no hay un proyecto o alcance definido del mismo sometido por la presente solicito se me excuse de la comparecencia a esta vista así también le diría esa comunicación al señor alcalde para que éste determine las partes pertinentes a comparecer así es que vamos a darle seguimiento a lo que la propia oficina de planificación y ordenación territorial no necesariamente la contestación que ellos puedan dar usted como presidenta y nosotros como parte de la oficina nos haya satisfechos con eso claro que no podemos tener satisfacción con esta imagínese que tenemos usted abogada tenemos el recurso de so pena de desacato si no vienen aquí claro pero le tenemos que dar seguimiento entonces con esa excusa que nos ha dado también que nos diga entonces cuáles son cuáles son exacto pero estamos así es que para que usted sepa que sí que estamos llegamos a seguimiento aquí hay mucha gente y como usted sabe este foro se abrió porque son derechos humanos y porque la comunidad necesitaba un foro que no se le dio como usted bien explicó y es importante yo no sé si usted quiere reaccionar a lo que dijo la señora senadora porque entonces vamos a cerrar este panel para entonces darle paso al próximo panel que será el departamento de recursos naturales y ambientales yo solamente quería Pedro Cardona Roy dejar para record que aquí no ha habido un estudio de necesidad de estacionamiento ni tampoco un estudio de la oferta de estacionamiento en el sector se habla de que hacen falta 500 estacionamientos pero no está justificado de ninguna forma y el hotel tiene menos de 200 habitaciones a menos que tengan la intención de convertir la estructura eventualmente en un condominio no hace sentido por obedecer 500 plazas de estacionamiento para un desarrollo de esta naturaleza los hoteles no generan una carga proporcional a eso así que importante que creo que es una de las cosas que hay que pedirle al municipio y al grupo desarrollador los estudios ambientales y los estudios de demanda para cosas como puede ser el estacionamiento quiera mejorar la facilidad de reestructurarlo pero el concepto de lo que yo he escuchado en todo momento es que se mantenga lo que es el normandy como tal como hotel eso fue lo que verdaderamente hemos escuchado en todo momento hay mucho más que tenemos nosotros porque puede haber demasiado de muchas opiniones pero a la hora de la verdad cuál es la formalidad de todo lo que se ha hecho y dónde estamos preparados que me parece como que estamos montados ni siquiera en la primera fase de esto estamos en cero me parece estamos en cero pero está aprobado por la municipal pero eso no es todo eso es parte del proceso ellos son los peticionarios pero aquí hay otra agencia que tienen que responder como es recurso natural como es hosped todo ese tipo de me callan pero perdónenme no no pero pero sabe que todas sus preocupaciones están recogidas en lo que vamos a seguir no nos habíamos plantado hacer otra vista de seguimiento pero lo vamos a considerar y de hecho con la preocupación que levanta la senadora porque la voz de quien debe estar dando las explicaciones aquí de lo que no se ha hecho de ser sin duda es el municipio pero le acabamos de decir lo que nos contestaron así que vamos a darle seguimiento a esa situación le queremos dar sin duda las gracias a este primer panel para por haber contestado todas nuestras preguntas habernos hecho los planteamientos aquí en persona también le vamos a pedir al arquitecto que nos mande su ponencia no la tenemos por escrito ¿verdad? no nos va a hacer llegar y gracias por el tiempo la preocupación y por sobre todo yo estoy segura de haberse unido como comunidad no solo por una mejor comunidad del área norte de todo lo que es el norte del país sino por el país sostenible que queremos así que muchas gracias y se les excusa gracias a ustedes vamos entonces a pasar ahora al departamento de recursos naturales y ambientales vamos a hacer un breve receso muchas gracias por habernos permitido este breve receso son las 11 y 31 continuamos con los trabajos de esta comisión y la vista de la resolución del senado 209 específicamente en relación con la propuesta de un estacionamiento en el área del escambrón le damos la bienvenida al departamento de recursos naturales y ambientales del gobierno de puerto rico y las gracias por haber comparecido y exponernos su punto de vista sobre este tema adelante ya usted sabe que tiene que decir su nombre la agencia que representa y adelante con su ponencia gracias honorable Ana Rivera para nosotros es un privilegio estar en el día de hoy acá si gusta voy directamente a los señalamientos que hacemos cuestión de soy el licenciado Samuel Acosta ayudante especial en el departamento de recursos naturales y ambientales el DRNA recibió por medio electrónico los documentos relacionados a la consulta donde se propone la rehabilitación del antiguo hotel Normandy la construcción de un estacionamiento soterrado en el estadio Sixto Escobar y mejoras a las facilidades recreativas de una porción del parque del tercer milenio en el área del escambrón y fue evaluada por la división de procesos ambientales y el área de evaluación de documentos ambientales en el caso del estacionamiento se evaluó la propuesta de construcción de una estructura aproximada de 542 estacionamientos alrededor de tres pies por debajo de lo permitido donde actualmente ubica el estadio Sixto Escobar en síntesis el resultado de la evaluación en el área de evaluación de documentos ambientales indicó que a pesar de ser un área previamente impactada puede haber impactos significativos por la acción propuesta por lo que recomendó la preparación de una declaración de impacto ambiental para poder evaluar adecuadamente los impactos por su parte la división de procesos ambientales solicitó un deslinde planos esquemáticos identificando componentes y separación de zona marítimo terrestre y demostrar cumplimiento con el reglamento sobre áreas especiales de riesgo de inundación de 7 de enero del 2010 conocido como reglamento de planificación número 13 por ubicar en una zona inundable también se solicitó estudios geotécnicos además se indicó que el área es un anidaje de caray así las cosas el 16 de febrero del 2022 la oficina de gerencia de permisos le solicitó al proponente que atendiera los comentarios del departamento de recursos naturales el 17 de mayo de mil del 2022 el caso fue archivado por la oficina de gerencia de permisos debido a que el proponente no atendió los comentarios del departamento de recursos naturales al momento no se ha identificado ninguna otra solicitud para el proyecto pendiente de evaluación en recursos naturales para ustedes no existe un proyecto ahora mismo que se pueda construir ahí porque no tiene los permisos por lo que usted está diciendo no tiene ni cumplimiento ambiental o sea no tiene ni vamos a decir la primera fase del proceso así que cuando en la ponencia usted dice que el caso fue archivado es que ahora mismo no hay ninguna solicitud activa en este momento si empezara a construir si empezara a hacer algo allí estaría en violación a la ley y reglamentos existentes sería ilegal y vamos a decir ultravires contrario a derechos totalmente contrario a derechos estaría en cumplimiento de leyes y reglamentos cualquier movimiento en esa dirección tiene que contar con el aval del departamento de recursos naturales y ambientales tiene que tener el cumplimiento ambiental como primer vamos a decir como primer paso para luego la obtención de todos para que nos diga cuáles serían esos pasos que hay que cumplir si como no me acompaña el ingeniero Sierra adelante ingeniero diga su nombre para que se identifique su voz en el récord si buenos días ingeniero Sierra secretario auxiliar del permiso del departamento de recursos naturales para todo proyecto siempre se comienza por el proceso ambiental una evaluación ambiental o una declaración de impacto ambiental el primer paso para todo es lo que se conoce como una rea o una recomendación de medio ambiente una recomendación ambiental perdóname en ese proceso es que se recoge el insumo de todas las agencias y ese fue el proceso en el que el departamento participó posterior a ese proceso entonces va el proceso final de una dea o una día que fue lo que se recomendó en el caso de la día lleva participación pública que entiendo que es una de las cosas que cuando dice participación pública que toda la gente que estaba aquí diciendo que no se las ha escuchado eso es imprescindible para echar hacia adelante cualquier proyecto la gente tiene que ser escuchada en una día en una día este nada posterior a ya una vez tienen los dos el documento ambiental entonces se procede a la obtención de permisos de las diferentes agencias según lo que corresponda este el municipio para construcción o la OPE dependiendo de la inherencia de cada uno de ellos permisos para movimientos de tierra permisos para excavación un sinnúmero de permisos que ellos tienen que tener las autorizaciones esto simplemente empezó la primera de todos esos pasos el primero y más nada el primero y no terminó ni siquiera completo yo creo que es importantísimo que ustedes estén aclarando esto porque hay mucho temor obviamente la comunidad no ha sido escuchada y hay mucho temor de que lo próximo que se enteren por los medios de comunicación es que haya movimiento de tierra allí y que se empiece a hacer algún tipo de actuación como encaminada a un desarrollo en la dirección de hacer ese famoso estacionamiento en esa área y vuelvo y repito que entiendo por lo que ustedes estaban diciendo que allí no se puede hacer absolutamente nada en esa dirección porque en este momento sería totalmente ilegal y voy a usar la palabra ilegal es correcto estoy diciendo lo correcto sí luego de que ustedes archivaron el 17 de mayo el 2022 y digo el 17 de mayo porque después de mayo la asamblea aprobó seguir adelante o sea a mí eso me llama mucho la atención ¿cómo es posible que la asamblea haya aprobado luego que ustedes desde mayo han archivado esa solicitud porque simplemente no se completaron los trámites no tiene explicación para ustedes primero le hago la aclaración que el archivo no fue nuestro porque nosotros no somos los que dirigimos el proceso de cumplimiento ambiental pero como usted bien dijo desconocemos porque se han seguido los procesos y no hay un documento ambiental claro el archivo fue la oficina de gerencia de permiso correcto pero el del 17 de mayo igualmente sorprendida está la comodidad igualmente sorprendida estamos las personas aquí porque no podemos entender cómo es posible que entonces se eche para adelante y se haga esta expresión porque te usa la palabra expresión pública de que se está atendiendo una solicitud para un desarrollador privado en un bien público que ni siquiera cumple con los requisitos para poderse desarrollar en esa área ni siquiera tiene impacto ambiental y ni siquiera se están cumpliendo las leyes y reglamentos eso no llama mucho la atención porque con posterioridad al 17 de mayo que se archiva por la oficina de gerencia de permisos porque no se estaban cumpliendo con todos los requisitos aún así la asamblea municipal aprueba seguir adelante aquí pasa lo mismo también bueno porque pasa por eso es la ventaja de legislar la hora de que tenga resultados positivos de hecho lo que dice la compañera me recuerda un comentario que me hicieron esta mañana en la radio de que porque la comunidad está protestando ahora cuando algunos de estos espacios necesitan mantenimiento hace mucho tiempo y yo creo que esas cosas no son excluyentes el hecho de que los espacios necesiten mantenimiento en todo caso lo que llama la atención es que hay que darle mantenimiento para que puedan seguir disfrutando los mismos como queremos calidad de vida exactamente y no es excluyente con el que se esté protestando ante la posibilidad de un incumplimiento de lo que es el impacto ambiental una propuesta de un desarrollo eso no es excluyente y creo que eso es lo que ha salido aquí en la mañana de hoy precisamente una y otra vez y que se ratifica con esta ponencia con esta carta ponencia de departamentos de recursos naturales y ambientales compañera si tiene preguntas que hacer muchas gracias señora presidenta y le agradezco que se haya tomado en consideración por lo menos evaluar la posibilidad de la petición que hicimos yo tuve la oportunidad de estar con el ingeniero Sierra en una situación de uno de los municipios que represento aquí en el Senado de Puerto Rico y si ustedes entienden y esto es un consejo para las personas que están hoy aquí que se sienten que no los escucharon ante una petición en aquel momento yo también estaba trabajando algo en uno de mis municipios donde posiblemente no tenían una contestación y yo creo que ni todavía una contestación sobre cómo podía afectar la construcción en un lugar de una cantera y las personas que vivían allí todo ese tipo de cosas sin embargo yo no fui al municipio yo entendía que donde yo como legisladora tenía que empezar era con recursos naturales y este caballero que dirige esto a nivel de toda la isla fue y los vecinos donde se reunieron fue en una iglesia y él llegó allí y contestó todas las preguntas que él entendía verdad que podía aquellas personas estaban haciendo unas peticiones lo que quiero traerle es que de la misma manera de la misma manera claro en este caso lo hice en mi carácter personal a una petición que me hicieron unos constituyentes no obstante pero eso no quiere decir que si ustedes también necesitan el apoyo del departamento de recursos naturales yo entiendo que ellos no tienen problemas inclusive hasta si hay una vista pública o lo que ustedes o sea que les solicitan ustedes presentarles unas situaciones yo creo que uno no se puede quedar en un solo recurso nos podemos que mover yo entiendo que yo me muevo donde donde una agencia que va por encima de municipios de nosotros que son ellos por lo tanto me atrevo a decirle de la misma manera que él respondió a esa comunidad de uno de los municipios si ustedes necesitan esa reunión pues yo no creo que ellos tengan problemas en así recibirlos y quizás orientarlos mucho más de lo que son los derechos que tenemos nosotros dentro de un gobierno verdad democrático donde se nos permite expresarnos pero yo creo que si queremos que se nos resuelvan las situaciones muévanse pidan ahora si se lo negaron pues me parece que tampoco hay que denunciarlo porque entonces no estamos cumpliendo para lo que el pueblo nos erigió no obstante en el caso de recursos naturales le agradezco mucho esta opinión que ustedes han traído porque por experiencia de trabajo previo de llegar a la legislatura sabía que cuando hay algún tipo y en el momento en que yo trabajé en carretera no era las situaciones de el cambio climático nada de esto estaba pasando pero en un momento dado se iba a dar y es ahora por lo tanto yo creo que tenemos que nosotros como gobierno ser quizás hacer entender ya sea el municipio sea de la gente que pues que representa la política pública del gobierno de turno de que algo tenemos que hacer todo esto no es nada más gracias a ellos que se manifiestan y están pendientes de que no pase esto a mayores consecuencias como las que estamos viviendo pero sin embargo nuestro pueblo necesita más de esa orientación de esa defensa que podamos hacer especialmente ustedes recursos naturales que ahora con todo lo demás que pueda estar pasando en el país pero ustedes son claves en lo que es el impacto ambiental de lo que es lo que está pasando ahora le pregunto en cuanto a la DIA el impacto ambiental se supone que la persona ya sea el proponente en este caso del proyecto de infraestructura del Normandy o en este caso porque lo que se está diciendo aquí no es Normandy mayormente es lo que se pretende construir de un estacionamiento soterrado la legislatura municipal miren pudo haberlo aprobado nosotros aquí aprobamos proyectos y van a la cámara y los aprueban allá pero cuando sigue el trámite legislativo y llega el gobernador posiblemente dice mira esto no puede ser y que hay hay vetos de líneas hay vetos expresos que se va a completar el proyecto que tiene el legislador pues te lo van a devolver porque no se te aprobó empiézalo y busca entonces lo que pudo haber sido los errores para no aprobar lo que quiero traerle con esto es que la DIA aunque ustedes supervisan de que todos estos documentos tiene que someterlo en este caso al empresario o el desarrollador del proyecto la DIA el propio entiéndase empresario lo solicita o sea hay unos requisitos previos que aunque yo lo solicite para un proyecto mío si lo que yo estoy solicitando es gente que me tiene que responder a mí que lo que me dice que esto no se puede hacer por estos y estas y estas razones o cómo funciona lo del impacto ambiental qué control si alguno tienen ustedes sobre esas personas que hacen esa evaluación de impacto ambiental el control realmente de la evaluación de impacto ambiental la tiene la OPE esa es la agencia que bajo el nuevo proceso la reestructuración que hubo en proceso de permiso es quien lleva pero quién la manda hacer quién manda hacer ese impacto ambiental la DIA quién la solicita el empresario o la OPE bueno todo proyecto es presentado por los empresarios en este caso específico ellos presentaron comenzaron un proceso de una DEA y lo que nosotros le estamos diciendo es mira no tienes que discutir en detalle el impacto ambiental somete una DIA porque son dos son dos tipos de evaluaciones yo sabía de la DIA que es la de impacto ambiental como tal pero eso entonces el proponente lo presenta como le indiqué en primer paso una REA que es una recomendación ambiental esa REA es la que se discute con todas las agencias luego que se reciben los comentarios la OPE recibe todo y emite sus comentarios con respecto a esa REA posteriormente se ha aprobado la REA entonces el proponente viene y solicita una DIA ahí la OPE entonces recibe ese documento en esa etapa no necesariamente se solicitan comentarios de las agencias pertinentes a menos que haya issues outstanding asuntos que no hayan sido atendidos durante el proceso de la REA levantan banderas literalmente hablando hay que entrar en unas áreas que se pudieron haber quedado sin contestación sí correcto puede darse ese el caso correcto en cuanto a cualquier proyecto de los municipios ahora hablo en términos generales la legislatura una de las mías Bayamón presentó un proyecto el alcalde pues tiene unos fondos y quiere utilizarlos en un proyecto de infraestructura en el municipio esos fondos vienen a nivel estatal y vienen a nivel municipal los municipios los municipios los reciben y hacen obras de infraestructura sobre esos fondos federales y el alcalde pues le presenta a su legislatura municipal un proyecto donde hay representación de todos los partidos por lo tanto ellos toman la decisión obvio que la mayoría del alcalde que tiene el proyecto pues se va a ir favoreciendo a menos que no sea algo que hayan discutido y entienden que no puede ser posible aquí en la decisión de la legislatura pero no necesariamente sea aprobado ya sea hasta por quienes nos dan los chavos allá por los federales de que se pueda hacer o no se pueda hacer esa obra porque eso no es porque a mi alcalde quiero hacerlo por mi cuenta y me dieron otro chavo y yo los uso como es no hay unos requisitos hay unos reglamentos que establecen como un dignitario ahora bien después que sale de ahí como se sabe que aunque el municipio puede ser el proponente de la infraestructura cosa que no lo es porque aquí se está compitiendo para una obra de desarrollo económico del municipio con ente privado le pregunto si después que esa decisión se toma en el municipio solamente con lo que OPE o sea a través de los permisos que OPE exige que está la representación prácticamente de todo lo que son los impactos por el permiso de construcción tienen de todo representación y ustedes también son parte al decir ustedes sencillamente mira no cumplieron con lo de la DIA por lo tanto el proyecto ahora mismo para iniciarlo pues no puede ser con esa opinión de ustedes recursos naturales aquel que tiene que ver con permisos de construcción aquel otro todo lo demás se paraliza en OPE si no si no hay cumplimiento no se va a otorgar o sea no puede haber si no hay cumplimiento ambiental no puede comenzar no puede ser no hay forma muchas gracias lo voy a la última comentario que tengo de la ponencia es que me llama la atención obviamente la página 2 donde habla que en este caso ¿verdad? en el caso del estacionamiento se evaluó la propuesta de construcción de una estructura aproximadamente 542 estacionamientos alrededor de tres pies por debajo de lo permitido donde actualmente ubica el estadio Cristo Escobar tres pies por debajo de lo permitido ¿qué quiere decir eso? me entiendo que eso fue un tipo es que van a estar tres pies por debajo de donde está ahora mismo la pista la altura de la pista pero dice de lo permitido si no pero parece que fue un tipo cuando se preparó de todas maneras al final en el párrafo penúltimo por su parte la división de procesos ambientales solicitó un deslinde planos esquemáticos identificando componentes y separación de la zona marítimo terrestre y demostrar cumplimiento con el reglamento sobre áreas especiales de riesgo de inundación hablando del reglamento de planificación por ubicar en zona inundable estudios geotécnicos además se indicó que el área es de anidaje de caray cualquier documento que se someta para justificar la construcción tiene que tomar en consideración todo eso que dice ahí eso es correcto ¿qué posibilidad hay de que pueda salvarse salvarse en el sentido que pueda aprobarse una construcción un espacio que está dentro de zona inundable que tiene el área de anidaje de caray y donde la posibilidad del impacto ambiental sea tan alto usted cree que se va a poder ellos van a tener mucho trabajo para poder demostrar cumplimiento con todo ello es lo que puedo decir yo nunca digo de algo imposible porque siempre se si hay proyectos que realmente sean amigables y no tengan un impacto un deterioro que sea significativo que afecte totalmente el proyecto pues podría darse podría solicitarse una modificación dependiendo de la información que ellos sometan de proyectos que eso lo hemos hecho en múltiples ocasiones para otros proyectos que cuando lo presentan inicialmente no es viable se le indica mira esto no es viable como está diseñado tienes todas estas situaciones si ustedes quieren que se evalúe nuevamente pues sometan una modificación pero es un proyecto los proyectos si se evalúan en el sentido de ese impacto ambiental que se puede dar y el impacto ambiental en esa área pues es un área sensitiva más allá de la geología que ya como mencionaron anteriormente hay unas preocupaciones y usted escuchó todas las cosas que él dijo y el asunto de la ciénaga correcto y a raíz de eso es que viene la solicitud de estudios geológicos y eso no ha sucedido hasta ahora no ha sucedido yo no tengo más preguntas que hacerle nuevamente darle las gracias por su memorando y ponencia y haber comparecido a la citación de esta vista en el día de hoy si hiciéramos una segunda vista es posible que lo volviéramos a citar así que le dejaremos saber al respecto muchísimas gracias hasta luego sin excusa que esté bien y un breve receso para acomodar entonces el último panel 11 11 y 56 todavía de la mañana continuamos con la vista que estamos celebrando en el día de hoy por la comisión de derechos humanos y asuntos laborales específicamente la resolución del senado 209 y en este caso en relación a la propuesta de construcción de un estacionamiento en el área del escambrón tenemos ahora nuestro último panel muchas gracias por haber esperado hasta ahora compuesto por integrantes de la organización amigos amigas amigues del escambrón yo me estoy tomando la libertad de hacerle las correcciones de inclusión sé que ustedes no tienen problema con eso les voy a pedir ya vieron que quien vaya a hablar en el momento que hable diga su nombre y la entidad o organización que están representando para que así conste en la grabación así que adelante quien quien va a hablar muchas gracias por recibirnos este mi nombre es Lilia Tirado nuestro reclamo como grupo es que no a la construcción de un estacionamiento soterrado en el área de la pista del complejo deportivo del Sixto Escobar una de las razones esta construcción abona significativamente a la erosión costera y afecta la biodiversidad del área el escambrón necesita urgentemente un inventario de necesidades y de recursos estas notas las tomamos básicamente del escrito que hizo el profesor Rubén Nazario en el periódico que nos parece impertinente y hablamos con él para que nos autorizara a mencionarlo el escambrón es hábitat de numerosas aves y especies marinas y posee instalaciones deportivas que se utilizan intensivamente aún con lo deterioradas y descuidadas que están por el municipio el escambrón tiene dos playas de aguas claras y mansas que atraen a un público numeroso y diverso el valor del escambrón es turístico deportivo histórico paisajístico sanador y es incalculable y no lo podemos poner en riesgo antes de construir una obra de la envergadura propuesta habría que hacer un inventario integral de estos recursos tan frágiles y de las condiciones necesarias para su conservación desde la perspectiva del interés público a este parque playa van muchos ciudadanos de a pie que por años lo han hecho parte importante de su vida a esta población se unen los surfers los equipos de fútbol los atletas de pista y campo los buzos las señoras que hacen acuairobico consistentemente los martes jueves y sábados las personas con impedimentos los adultos mayores que bajan por la acera plástica sobre la arena los que van a nadar al mar abierto los que van a tomar fresco en sus hamacas a las familias que van todos los fines de semana y montan sus picnics y a todos los niños que van a chapaletear a la orilla también van los equipos de natación de jóvenes y adultos a practicar natación a la playa además comparten en el escambrón por más de 50 años la población de campira que reúne esporádicamente a sus más de 400 miembros posiblemente los desarrolladores prometan no intervenir con el público que asiste a la playa en puerto rico hay muchos ejemplos de lo que se promete y no se cumple el caribe hilton tiene su playa privada la visita al fuente san jerónimo se hace difícil se hacía difícil visitarlo cuando se sometió a ese proyecto pero gracias a la intervención del público se logró el acceso porque no estaba en el plan en dorado el acceso a las playas es tan difícil que el público no las usa recientemente vi motivado por todo este proyecto me puse a buscar la historia de la piscina del escambrón y me puse a investigar cuál es la vida de un edificio que se mantenga en buenas condiciones y la información que encontré es que la vida útil de un edificio está entre 100 y 150 años la piscina del escambrón duró 30 años el Sixto Escobar tiene una historia preciosa que yo les invito a que la lean porque está en internet y una de las de la quiero leerles un parrafito bien corto sobre la piscina y sobre el desplazamiento que históricamente ha habido sobre los atletas que han participado en la piscina y en el y en el Sixto Escobar permítame un momento dice el gran problema del complejo de piscina del escambrón que contaba con albercas para celebrar las cuatro modalidades de la natación fue su pobre planificación incluyendo su ubicación su utilización y los problemas administrativos a eso se sumó el pobre mantenimiento que se le dio la piscina fue cerrada el 22 de febrero de 1992 al momento del cierre la piscina albergaba al club escambrón de 150 nadadores y cinco clubes de polo acuático además era la sede principal de los programas de nado sincronizado y clavado a esa fecha ya era catalogada como un adefesio y el costo de mantenimiento era insostenible para la compañía de fomento recreativo y la secretaría de recursos y deporte ayer estuve leyendo la historia del sexto escobar y una de las cosas que me llamó más la atención es como uno de los promotores de deporte trayendo atletas y equipos de Estados Unidos relegaron los deportistas los peloteros de Puerto Rico sentados en las gradas para ver los equipos de Estados Unidos jugando esa es la historia nuestra seremos relegados nosotros también toda esta población que va al escambrón todos los días ¿sabe? además de los de 400 de Campira allá hay familias que van todas las semanas yo llevo 40 años nadando en el escambrón y he visto cómo se ha ido desplazando o sea nosotros teníamos nos dejaban Campira podía utilizar las facilidades del estacionamiento y poco a poco poco a poco ahora hay muchas personas que no van porque hay muchos residentes que iban a pie o qué sé yo o que iban en carro tienen que pagar 5 dólares para entrar y ese es el temor nuestro que nos vayan a desplazar o sea que un día nosotros lleguemos a la playa y hayan 15 sillas desreclinables y dónde vamos a estar nosotros no lo podemos permitir además esta zona una ciénaga es un área de fango ¿por qué no rehabilitan el el cisto escobal? todavía hay personas que usan la pista para práctica y lo que y lo que pretenden es destrozar la pista el cisto escobal tiene una capacidad de 15.000 personas lo que la vida yo le invito licenciada que usted lea la historia del cisto escobal y la historia donde se puso la piscina todo lo todo el desplazamiento de atletas que ha habido que no han podido disfrutar de estas facilidades ya están ahí si se deben conservar es una cosa pero que la sigan destruyendo y que y que se cree otra otro impacto ambiental con esta construcción entiendo que no lo debemos permitir aquí está Blanquita Blanquita es la que la que le da la práctica la la vida a todos estos personas mayores que van que son los ecueróbicos los ecueróbicos así es nosotras nadamos yo llevo Saida lleva como 18 años nadando yo llevo como 40 años nadando allí gracias por la oportunidad no sé si alguna de las otras dos quiere decir algo bueno mi nombre es Blanca Rosa Rovira Burset soy maestra de educación física seguí estudiando salud pública y gerontología así que en los últimos 38 años bueno voy al escambrón hace 41 años pero en los últimos 38 años pues he estado ofreciendo una rutina de aeróbicos en el agua de mar que llamamos en un momento playa aeróbico he sido parte de Campira empecé trabajando con el departamento de recreación y deporte que cuando se dañó la piscina de la base naval pues entonces movimos todos los cursos de de acueróbicos para la playa y allí se han quedado y al día de hoy pues seguimos dando esas clases los martes jueves sábado de una manera voluntaria gratuita para la comunidad eh verdad me uno la ponencia a lo que trae Lilian y somos y chispa somos un grupo que nos hemos constituido realmente no hace ni una semana el grupo de o sea nos reunimos el viernes pasado en el escambrón y ahí conocimos la gente de Puerta Tierra eh ahí verdad todos los surf la parte de los surfers los scuba divers los nadadores matutinos de de que van a las 6 de la mañana a nadar eh los grupos y parte del grupo de Campira que estuvo presente en esa reunión eh verdad no tú yo no tuve un tiempo verdad para podría para una segunda oportunidad hacer una presentación del beneficio terapéutico eh la recreación terapéutica la educación física adaptada dentro del trabajo que hemos hecho con la gerontología ¿verdad? y el y el y la oportunidad que le damos a las personas mayores con diferentes condiciones de salud eh para que puedan hacer el ejercicio acuático y el beneficio que que tiene este ejercicio para toda la comunidad así que verdad me comprometo que si hay esa oportunidad pues podemos hacer una presentación más completa hoy he aprendido mucho es la primera vez que estoy en una verdad en esta experiencia y sobre todo estar frente a a Ana Ana Irma la Sen a quien admiro tanto por el trabajo que está haciendo con con todos estos temas de derechos humanos y asuntos laborales así que gracias por la representación y y es importante la perspectiva de género en la educación también así que todas estas luchas eh que nos representan pues eh es la que agradecemos mucho eh nosotros ¿verdad? dentro del grupo de Campira que sí tiene una tiene una tiene nosotros somos como 400 miembros ¿verdad? eh personas que están yendo yendo y viniendo muchas de las personas no han hay personas que no han podido seguir viniendo porque no pueden aportar o no pueden no se han hecho socias de para pagar no pueden pagar cinco dólares pero también nos limitan a que si somos de campireños solamente nos están dando martes jueves sábado para entrar por 10 dólares al mes que a mí me parecía que no era justo que nosotras desde que existimos que el parking era de por ejemplo del departamento recreación y deporte nosotros teníamos el acceso todos los días a cualquier hora ahora el acceso es martes jueves sábado de por la mañana y a las 12 del mediodía tenemos que se supone que tengamos que irnos así que eso me parece injusto y hay personas que han han tenido que dejar de venir a la playa por eso nos preocupa grandemente una amenaza como lo que es demoler el Sixto Escobal porque habría me imagino que una implosión todo el impacto que va a haber en la comunidad de la playa tanto para aves cangrejos y nosotros la comunidad que hacemos ejercicios terapéuticos allí así que todo el grupo de Campira y los que no son de Campira están surfers squad divers los de paddleboard toda la gente que está cercana y ahora veo las comunidades de Portetierra las de Machuchar las de Condado toda la unión que se está dando lo preocupados que estamos por lo que pueda suceder ¿verdad? como hablabas ahorita del bunker este bunker es muy frágil y entonces necesitamos un respeto la naturaleza necesita un respeto y todas las personas que estamos allí haciendo ese ejercicio terapéutico para tomar mejores decisiones en lo que viene lo que nos viene encima en los próximos años los próximos años de lo que va a haber el Calentamiento Global y todo lo que tenemos tenemos que estar en forma física mental emocional espiritual para poder crear una coraza grande así que de hecho licenciada este nadando en la parte de atrás donde está el el Normandy yo he nadado por allá atrás y se ven escombros que yo me imagino que fue cuando se destruyó de la explosión la implosión de la piscina y es impresionante porque se ven escombros de columnas y cemento allá atrás a mí no me gusta nadar allí pero este es parte de o sea de la destrucción del área está teniendo una vista actual de lo que va es la huella arqueológica que estamos dejando en esa área yo quisiera aportar también la preocupación si se hizo el parque del tercer milenio que sé que el arquitecto estaba también dentro de ese proyecto y esa imagen del pilote de los 40 pies fue impresionante entonces luego se hace lo que fue el restaurante el restaurante que está ahí al frente donde era el área donde estaba la piscina y ese lo que yo entiendo con el dueño anterior el que era el dueño del restaurante que era ante el escambrón donde estaban las orquestas que todo eso se demolió también pero ese restaurante ahora está inutilizable lo que yo sabía era que se inundaban los baños o sea que toda la tubería que hay ahí está verdad yo no tengo una prueba física ni un estudio de que pero eso es lo que siempre se mencionaba ahora está siendo vandalizado están rompiendo los cristales de esa parte del restaurante así que bueno eso el deterioro ¿verdad? sigue y algo algo que habíamos hablado ahorita que siempre yo lo he visto también una vez yo lo vi y una propuesta que se puede desarrollar que esa área que ya está allí se pueda pueda haber como un centro acuático terapéutico adaptado para las personas que están yendo ahí a utilizar el escambrón están yendo equipos de natación los sábados en la mañana así que es como un área que se podría ¿verdad? ser una cooperativa de actividad acuática así que saída yo quería añadir que yo entiendo que a través de los años hemos cometido muchísimos errores de arquitectura de poner edificios donde no no deben ir etcétera y creo que esto es una oportunidad de que o sea hay ejemplos ahí mismo está ese Sisto Escobar que probablemente no se debió haber hecho en la piscina que ya no hay ni rastros pero están los rastros o sea no se ven los rastros pero hay un error garrafal de hacer esas tres piscinas ahí también entonces vamos ahora a permitir otro error más y entonces en 30 años decir ah mira que fue un error y hay otro desastre ambiental más o sea yo creo que ya tenemos que parar esto yo les escucho a ustedes y obviamente yo recuerdo cuando lo que había ahí antes lo que se construyó y lo que se destruyó y pues viene muchas cosas a la mente inclusive el asunto de la piscina tantas cosas que hicieron ahí porque era una piscina que cumplía con parámetros olímpicos y también la tristeza cuando se finalmente la destruyen porque también hubo una tragedia en esa área que marcó para siempre la piscina y eso lo recuerdo bien todo el mundo que en aquel momento estuvo no hay manera de uno pensar y no recordar esa tragedia y no fue por la piscina sino por el espacio abandonado por decirlo así también lo de Sisto Cobar escuchándole ahí hay un museo exacto que tampoco yo he escuchado a nadie hablar de la protección del museo creo que Jimmy Torsen está dirigiendo el museo hay un museo y hablando de respetar la memoria de Sisto Escobar a quien se pasa mucho desapercibida la importancia de la figura de Sisto Escobar en el deporte puertorriqueño y la importancia que tuvo en su momento el hito histórico que hizo y por lo que está el museo allí yo no escucho a nadie hablando sobre qué va a pasar con el museo en esta propuesta cómo se va cómo se debería estar ahora mismo atendiendo atendiendo la situación y protegiendo el museo para el disfrute público pero si empezara una construcción ahí qué va a pasar con se supone que de creación y deporte sea el que esté supone muchas cosas pero lo cierto es que no he escuchado nada nadie diciendo la importancia de la protección histórica del museo y el contenido que está ahí que entiendo que el contenido está completo ahí dentro así que sí cuando preguntaba sobre el asunto de la historia de Sisto Escobar me parece que aquí también hay un asunto de no reconocer la importancia de la memoria histórica de Sisto Escobar y la importancia de que esa memoria quede viva proteger ese museo hacerle los arreglos que haya que hacerle y que la gente en Puerto Rico o la juventud en Puerto Rico sepa quién fue porque yo creo que mucha gente no sabe pasa por ahí es más mucha gente yo creo que no sabe ni que haya un museo ahí de hecho en la historia estaba escuchando que en el 1935 que él ganó esas peleas y que fue el público fue el primero el primero un título un título mundial y que en el 1938 el público fue quien obligó a que se llamara el Sisto Escobar se llamaba el Parque del Escambro se llamaba exacto pero podríamos tener otra otra porque obviamente un hombre que responde pues obviamente a una identificación social étnica racial que no necesariamente es la más privilegiada así que por ahí va también algunos asuntos y por eso mismo hay que conservar la figura y conservar la figura en un país donde tanto le gusta el boxeo a la gente pues sin duda pues esa parte no he escuchado nada les pregunto y la verdad que yo admiro a la gente que puede nadar en espacios así ustedes hace poco formaron esta organización les provocó la pregunta mía les provocó formarla esta situación que empezaron a escuchar sobre el escambrón exactamente que ustedes recomendarían que se debe hacer en ese espacio allí ahora mismo del escambrón obviamente no están de acuerdo con que se haga un estacionamiento que usos ustedes entienden o como debe maximizarse de alguna forma el uso del espacio del escambrón bueno yo pienso que se debe hacer un análisis verdad de los porque yo no soy arquitecto ni planificadora ni nada pero es una persona que está disfrutando ese espacio estamos disfrutando ese espacio y entendemos por ejemplo las casetas de los salvavidas están hechas pedazos están hechas pedazos ellos no tienen ni siquiera una silla adecuada es un espacio que necesita tener salvavidas escuchamos muchas veces un poquito más allá tienen salvavidas que a veces la queja es que no hay salvavidas todo el tiempo disponible no todo el tiempo es un área bastante segura en términos de las donde nosotros estamos en el área de cámbrón pero un poquito más abajo cuando de allá están los buzos y los surfers ya esa área es un poquito más corrientes son más fuertes en esa área allá Blanca Rovira esta es Cubadoc y se está usando mucho más para el área lo de buceo que hablando así de que como vemos por ejemplo yo veo un mejor desarrollo del área allá cuando María tumbó las escaleras eso es peligroso esa parte de allá no hay escalera ahora para bajar uno tiene que bajar así de medio lado pero Cubadoc ha estado bastante activa en esa área ¿esas escaleras se pueden reconstruir? ¿se puede o la naturaleza reclamó todo? la naturaleza lo reclamó habría que hacer otra cosa otra cosa como hay un montón de mantenimiento que darle hay un área de la lomita que había una pista que tenía tal tan esa Lili ha tirado esa pista se fue lo que hay es cemento ¿tú te acuerdas de la lomita? de la lomita sí que había una una pista que la gente iba a caminar allí y verdaderamente la pista del Sixto Escobal eso da pena y todavía la usan y todavía la usan los equipos la usan así es porque hay la necesidad de espacio claro porque el área metropolitana donde ahí se hacían los field days de las escuelas de las áreas y no sé por qué no se rehabilita es que no sé si es conveniente o habría que evaluarlo hay que evaluarlo entiende para ver qué se puede hacer porque ya está ahí ya está ahí ya está ahí por qué eliminarlo pero es como hacerlo accesible otra vez que se le dé mantenimiento que se revitalice una pista de caminada o sea una pista de correr olímpica el parque de balompié porque ahí ahí es que ahí es que practican balompié hay un hay un parque de softball allí que mantenerlo la pista otra vez de caminada afuera alrededor de el área esa donde echaron los escombros arreglarlo o sea que es un espacio que puede ser utilizado para multiplicidad de deportes como se utiliza ahora aún en las condiciones en que está o en las condiciones el área esa del sexto que es la entrada por la parte del parque del tercer milenio no la donde está el museo esa parte es más bajita pero esta estructura es un peligro como lo fue la piscina es un peligro es un peligro estructural no sé si se están cayendo pedazos como pasó por la piscina pero ya hay un no entre ahí peligro que es un adefesio entiendo que ustedes se oponen a que se construya allí un estacionamiento completamente y si le diera vistas públicas ustedes harían también llegar su opinión al municipio sobre su parecer sobre la posible construcción de un estacionamiento en esa área estamos representando un grupo bastante grande que se unió pero una cosa bien rápido hay mucha gente que está integrada y estamos opuestos pues le damos las gracias por haber comparecido haber presentado su posición gracias a usted por esta oportunidad venir a este espacio y decirlo y como siempre este espacio se abrió para dar el espacio que no se dio de vistas públicas entendemos que era nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad adelante si este me recuerda por acá la compañera que esta tarde tenemos una manifestación informática de información ¿verdad? en el área del Sisto Escobal en Escambrón a las 6 de la tarde que vamos a estar participando todos los grupos que se han unido y se va a hacer un recorrido por las áreas que va a impactar este proyecto que no se va a dar porque vamos a seguir luchando pero lo que proponen que es desde toda la área del Sisto cerca del del Normandy y el área de esa de esa otra poza donde se bucea que entendemos que es el área que creemos que quieren privatizar y que el Normandy se quiere quedar con esa área pero hoy a las 6 de la tarde vamos a estar así que gracias otra vez como no invitada si no por eso le pregunté a la hora a ver si puedo llegar no puedo garantizarlo pero tenemos el mejor esfuerzo gracias por haber venido hasta acá nuevamente yo no tengo más preguntas compañeras senadoras se excusaron así que muchas gracias por haber estado aquí agradecidas este panel muchas gracias agradecidas también antes de finalizar reconozco que han estado presentes aquí algunos de los legisladores municipales del municipio de San Juan también le agradecemos que hayan estado aquí presentes y no habiendo otros asuntos para atender vamos a cerrar los trabajos y excusamos a la senadora Joan Rodríguez Bebe al senador Gregorio Matías Rosario y al senador Rubén Soto Rivera que se excusaron de comparecer a la vista del día de hoy nuevamente las gracias a todos y todas las personas que vinieron a ustedes a todas las personas que comparecieron para darnos su opinión y no habiendo más asuntos que atender cerramos los trabajos de esta comisión de derechos humanos y asuntos laborales del senado de Puerto Rico a las 12 y 24 de la tarde de hoy jueves 8 de septiembre de 2022